Muy buenas gente, esta es la gran transmisión final de la Maracón 6G Yace 2022. Es de mi agrado informarles que este evento es donde recaudaremos fondos para niños y adolescentes en armonía. Y el link para donarlo podrán encontrar abajo del stream y con el comando donar. Hoy día, en este caso, este será nuestro último don. Y él será de nada más y nada menos que de Mario Sánchez. Es un agrado informarles que esta rumba es jugada por nuestro buen amigo Mr. Jaito. Hola a todos. ¿Ya puedo empezar? ¿Ya puedo? Sí, pues. Entonces, ¿empecemos? Bueno, el timer. La vamos a ver. Bueno, mientras comienzo el timer, lo vamos a ver. El primero que me presenta, mi nombre es Mr. Jaito. Soy un espidroner chileno que se concentra principalmente en espidronear Mario Sánchez. En realidad, el único juego que hago. Así que ahora le voy a gustar como la categoría mi cotidiaría favorita. Obviamente, como la categoría que más disfruto jugar. Y en esta categoría lo que vamos a concentrar es en completar en su totalidad este juego. Para los que no lo conozcan, Mario Sánchez es la secuela del Mario 64 y en el cual Mario toma sus vacaciones. Pero ahí vieron, hay un Mario azul que impide que hace destrozos en el piro. Ahí entonces, la policía, al que creo que es un poco ciega, confunde a Mario con él y lo toma presión. Y ahí le dicen como vaya, tenéis que salvar la zona. Y ahora estamos jugando lo que es el comienzo del juego, que va a tener una introducción, unas pequeñas coches y luego comenzamos el juego completo. Esto nos va a servir un poco para explicar un poco la ron, puesto que es bastante larga, en verdad. Sigue. Bueno. Lo primero de esta ron consta de dos partes. Se denominan como las first half y second half. Y la first half consiste en hacer todo lo que corresponde al any percent. Que si no me equivoco, el año pasado tuvieron a un runner que hizo any percent, jugando Mario Sánchez también en any percent. Y lo que él se concentró fue la parte del any percent, mientras nosotros nos vamos a concentrar en todo lo que sea como el resto. En el cual vamos a... Vamos a ver, conseguir las monedas azules. Y las monedas azules, aparte de las chains, son... Como se llama esto, son unas monedas que uno los puede resetear, para poder conseguir más chance. Aquí yo voy a arreglarlo en el timer. ¿Qué está ahí? Ahí son dos minutos y medio. Así que estamos bien en el timer. Vamos, vamos. Y con estas monedas azules, nosotros las vamos a intercambiar. Entonces vamos a conseguir hacer la parte de any percent. Para conseguir ciertas monedas azules. Las cuales vamos a intercambiar al final del año. Luego, en la second half, consiste en hacer el resto. O sea, lo que haya faltado. Ahí generalmente van las 100 monedas. Van otras chains bien curiosas, que son conocidas como las hidden. Las hidden chains. Y eso es lo que vamos a hacer en la second half. Vamos a conseguir el resto de las monedas. Entonces, como pueden... En el 9 es una ROM bastante completa. Tiene de todo y van a haber movimientos bastante entretenidos. De ahí terminamos lo que es la primera chain del juego. Y ahora viene una cocción. Que es la cocción que explica la historia del juego. Mientras tanto. Esta ROM es como la segunda gran ROM de este juego. Está a any percent y luego le prosigue 120. Como la segunda categoría más competitiva. Es bastante complicada, puesto que tiene como muchos movimientos extraños que nosotros vamos a ver. Les voy a intentar explicar dentro de mi lenguaje. Lo más que pueda las estrategias que les estamos ocupando. Van a ver cosas que... Que tal vez no hayan visto antes. Pero va a ser un momento de trato. Entonces, la primera parte, lo que vamos a hacer también, va a ser matar a los Shadow Mario. Que son los episodios 7 de cada mundo. En cada mundo, bueno, está el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 7, hay otro catálogo. Y eso es porque este juego tiene muchas cinemáticas entre medio. Cuando yo salgo del mundo, hay una cinemática. Yo entro también. Entonces salgo de nuevo a otra cinemática. Salgo de nuevo a otra cinemática. Entonces nuestra idea es ir a lo que se llama el POSGAME, que es lo correspondiente a la second round. Y para eso, tenemos que vencer todos los episodios 7 de cada mundo. Y en esta round, vamos a hacer... Eso es lo más rápido posible. Vamos a intentar hacer todos los episodios 7 lo antes posible. Y ahí vamos a estar partiendo. Dato curioso. Para la gente que me conoce mucho el juego. La versión japonesa es la más rápida para jugar. Debido a ciertas razones. Están como uno que son los textos. Y otras que son también los loading times. En la versión japonesa, por alguna razón, los loading times son más rápidos. Entonces es que uno ahorra mucho tiempo en la categoría jugando la versión japonesa. En contra de la versión inglesa o urbana. Pero en realidad, si uno juega como... No valgo el récord. Podía usar cualquiera de las versiones. Podía usar cualquiera de las versiones. Podía usar todo el world record estuvo mucho tiempo en la mano de un juego norteamericano. Hace como 3 años. Ya luego, después de como el 2016 por ahí. Creo que... Ah, eso no fue hace 3 años. Hace como 6 años. Hace como 6 años. Estuvo como... Esa es la transición a la versión fórmula. Y ya estamos pronto a terminar. Ahí el flot, nuestro amiguito. Este es nuestro amiguito, la herramienta especial de este juego. Nos va a explicar... Me está explicando Mario que tiene que ayudar a los alienos y nos va a ahorrar. Y ahora vamos a comenzar los juegos. Así que... Ahora vamos a comenzar con la... La primera parte... Este juego es bien progresivo. Como que en realidad... Te tiende a dar opciones de como darlo. Pero como que va a ir de a poquito. Como que abrí un mundo primero. Luego abrí otro. Y así. En este caso primero vamos a abrir lo que es el primer mundo. Que se llama Bianco Gis. Esas cuestiones de ahí se llaman... Las Plants. Que son los monedos que básicamente esconden como los edificios que son producidos por favor. Bueno, además aquí vamos a aprovechar de reconectar una moneda así. Que con el tiempo que muere... Nosotros alcanzamos a tomarla antes de que llegue la cinemática. Entonces ahí conseguimos nuestra primera moneda así. Damos un paso adelante. Ya comenzamos a recolectar cosas. Luego acá vamos a reconectar más cuestiones. Vamos a ver como... Recolectar todo lo posible. En realidad. Aquí como por último hay que hacer es como tener que vencer a Shadun Mario. Si quiere robar a la pincer. Vamos a lanzar agua y... Tomaré. Hay que tener cuidado porque... Si avanza muy rápido. Puede darse como... Un round cycle. Se llama. Que es como darse una vuelta muchísimo mejor. Aquí además vamos a aprovechar de reconectar otras monedas azules. Que se llaman los Link Square. Vamos a recolectar estos dos completos. Que si alguien seguía este juego obviamente. Estas monedas azules se hacían mucho más rápido. Pero ahora se hacen mucho más críticas. De aquí vamos a comenzar con un juego. Lo que llamo como el conocimiento extraño de este juego. Este juego está raro. Este juego fue hecho raro. Como fue hecho un poco la rabia. Como casi todos los juegos de Gamecube. Tiene cosas bien extrañas. Y lo que sucede es que acá nosotros entramos al episodio 1. Pero. Bianco Hills. Es el único... Mundo. En el cual tú puedes saltar el episodio 1. Y hacer el episodio 2. Como... Según lo que los creadores del juego te permitan. Sin glitches. Esto es completamente legal. Los programadores lo hicieron para... Para que fuera posible. Acceder al episodio 2. Dentro del episodio 1. Lo curioso es que es el único mundo. En ningún otro mundo se hizo algo. Eso fue un poco raro. Que es nuestro gran piripiraño. El cual lo vamos a rever después. Esta vez. Y aquí tiene como una... Un strike back. Esta pelea en general es muy fácil. Porque... Cuando uno lo juega casual. Lo que tiene que esperar es que... Piripiraño abra la boca. Cuando abre la boca nosotros vamos a abrirle agua. Y nos piden a lo de agua. Entonces nosotros lo que hacemos es... Claro, es forzarlo a que abre la boca. Y en a lo de agua. Haciendo lo que se den minan expansión. No 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 se den minan expansión. bueno y así conseguimos y ahora vamos a ver como realmente esto corresponde al episodio así que este sería esto a ver que vamos a volver a entrenar esto luego nos vamos a ir después en un ratito pero por ahora nos podemos hacer un New York y como acá entramos al episodio 3 nos entramos al nos soltamos el episodio y el episodio 1 lo vamos a hacer mucho más tarde van a ver muchas chines entre medio antes de hacer el episodio 1 y estos son lo que se denomina como las Secret Chines las Secret Chines tienen dos fases la primera fase es como Shadow Mario te roba el Float entonces tendrías que jugar el nivel sin Float y la segunda fase es la Hidden que la vamos a hacer en la Second Fase en general los niveles de los Secretos es un juego bastante entretenido para la gente que le gusta jugar como más al Mario sin Float porque le quiere jugar un poco la cuestión de lo que es Mario Sanchel pero igual son niveles bastante entretenidos con un movimiento bastante construido que lo vamos a ver más tarde hay hartos movimientos que son aquí viene un truco chistoso esta planta de acá está ocultando a lo que es Rico Haro el mundo Rico de aquí nosotros la vamos a liar y como vamos a ver mientras hacemos eso vamos a reconectar una una vamos a reconectar ahí pero se está muriendo sucede la animación de como muerte nosotros vamos a agarrar la vamos a agarrar la vamos a agarrar la la punta y aquí vamos a agarrar hacer un truco que se llama Travis vamos a ver si es que que puedo hacer excelente claro travel skip consiste en que bueno uno normalmente debería ver como la animación de Rico Harbour saliendo luego poder ir hacia Bianca etc 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 pero lo que hacemos es adelantarnos mientras la planta está muriendo y entrar antes de la animación y así podemos hacer ese truco chistoso que nos ahorra como 10 segundos que nos tenemos que estar esperando para caer y aquí estamos haciendo otra cosa interesante que eh es un poco en comparación a la a su recuela el manejo de tus cuadros en este que eh la, la moneda roja no dan monedas varillas y de hecho las bonedas azules tampoco dan bonedas varillas entonces las Shines de 100 bonedas van a ser las varias veces y acá tenemos lo que se llama la primera Red Fun Shine esto es todo esto es que tenemos que recolectar 8 bonedas a ver, tan hay mucho de este tipo de Shines de los que tenemos todo tenemos que recolectar 8 bonedas para poder llegar a eso ahora viene un nivel que los que juegan any percent la sufren donde este es el de lejos el nivel uno de los niveles que destroza Runs al principio cuando esto es muy early game y en este el problema es que es completamente RNG el movimiento de nuestro amigo Piripirai, que lo vamos a ir a despertar y luego se va a pegar un viajecito hacia la hacia lo que es como la la town lo que se es que cuando Piripiriaja tiene como ciertas posiciones donde puede parar y ciertas posiciones donde se puede seguir y eso es pura probabilidad de a cual va primero y a veces te pueden tocar patrones muy buenos como patrones muy buenos aquí vamos a proyectar el tiempo de que viaja para agarrar otras monedas azules y de hecho en 120 nos está interesado porque dependiendo de que posiciones usa FELIX nos va a convenir tomarse estas monedas azules o dejarlas para después lo cual hace como el proceso de agarrar monedas azules bastante interesante a lo largo uno tiene que estar pensando como que monedas se va agarrar que monedas no, que monedas agarrar en este caso con el patrón que metió lo voy a aprovechar de agarrar una moneda que no me gusta mucho para robar y... según lo que vi si, ahí por ejemplo Pity hizo un patrón muy malo donde atravesó la muralla por eso yo tengo mucho tiempo para hacer agarrar monedas estoy esperando el tipo se decía agarrar por eso fue acotarrando el único problema es que me quedé sin agua pero no hay problema porque estos murieron al morir de agua eso no estuvo mal pero lo importante es que Pity no se levantó no si Pity se hubiera llegado a levantar de nuevo esto hubiera sido de verdad pero estamos bien aquí hay un dato curioso de esa muralla que cambia ahí nosotros la sacamos la conseguimos en el lado izquierdo eso sucede solo en los episodios en pares en los episodios pares en los episodios pares la moneda azul se encuentra en el lado eh... en el lado derecho es un taller muy rando y... no sé por qué Nintendo lo decidió hacer ahí bien se imprime y ya con eso terminamos fue hasta este mes bien muy bien hubiera sido mejor pero no estuvo tan mal he visto peor yo creo que mis amigos de la comunidad Mario Sunshine saben que que han habido peores patrones ah si también lo otro curioso nivel es que hay como unas plantas escondidas que dan monedas es muy raro ese nivel tienen muchas cosas escondidas pero hay como unas posiciones finales específicas por aquí por aquí nosotros vamos a desbloquear el tercer mundo que se llama Gelato este nivel es muy especial porque solo vamos a hacer 2 Shines en vez de hacer 7 como deberíamos hacerlo en todos los mundos o 6 en el caso de viento vamos a hacer solo 2 y eso es debido a un glitch denominado Gelato Beach Gelato Beach es un truco que te permite agarrar la Shines del episodio 8 dentro del episodio 1 es un truco bastante tedioso de sacar a cualquier personaje intentado hacerlo tiene un setup bastante preciso y con un mal timing puede que armar y de hecho esa es como la segunda parte donde los jugadores sufren que no entonces bueno aprovechando esta Shines que está acá son parte de las denominadas del Finofence que son como del mundo no de algún mundo en específico sino que de la fuera del exterior y esta va a ser la primera que agarramos que vamos a ver cómo vamos a ir agarrando a medida que vamos viajando dentro del mundo y no vamos a hacer como todos de vuelta pero esa fue la verdad y ahora vamos a hacer el truco que se llama GBS ese es el acónimo el grato lucho ojalá que salga la primera sería acá pero un truco bastante difícil de sembrar pues también lo otro curioso es que esa Shines aparece como tres episodios más pero no aparecen todas como que solo aparece en el episodio 5 quedó dos más ahora nosotros aquí vamos a tomar dos frutas que se llaman los coconut uno un coconut va a ser usado para el truco y otro va a ser usado porque necesitamos esa fruta para sacar una moneda azul que está justo ahí está justo como en el lugar donde no es como una trituradora de fruta entonces se puede unir el coco ¿no? y... se va a hacer una moneda azul y ahora vamos a hacer lo que es el setup lo interesante de este setup es que requiere un upgrade entre la cámara y la plataforma un upgrade o un upgrade bajo el setup también lo que es eso es lo que.. eh si bien el setup fue bueno el timing fue incorrect oh, me acuerdo Y ahí les he hecho Listo Ah, me gustó Me gustó, pero salió Pero está bien, está bien No intento igual, no, cálmalo Como que en verdad hay un proveo Veo gente que lo logra como al 3 Pero, muy bien Y ahí, como vieron ahí Todas las otras giants fueron posibles para elegir Pero nosotros solo vamos a elegir las 7 Que es la que nos interesa Y es lo que vamos a hacer en nuestro primer show Ah, eso fue una muy buena equipo En esta rata Y vamos a aprovechar que Ahí cuando uno mata Luego habla al chavo Mario La shine como que sube y baja Pero uno la puede agarrar Entonces uno aprovecha el tiempo para ir buscar una moneda azul Mientras la shine hace como Y eso fue Ahora nos vamos a otro punto Ahora nos vamos a los videos de Antavira Que casualmente este juego está planeado para que lo hagáis como muy al final del juego Pero nosotros hacemos este salto Pero nosotros hacemos este salto Y le hacemos el turno Uno necesita lo que se llama el rocket El rocket nozzle Que es como El float tiene otros Como opcionales Está el hover Que es el que flota Está uno que se llama el turbo Que va a ir muy rápido Y el rocket Que es Líder a entregarse un poquitazo para arriba Entonces uno necesita ese también Entonces uno necesita ese también Susujones Casualmente Pero nosotros podemos hacerlo con un jump Aquí está un otro kill Que tiene un poquito de suerte Como que el patrón De estos jumps Que requieren ser dañados Puede ser variado Y a veces puede ser mal En nuestro caso nos tocó El... Creo que el mejor patrón Concihe que... Me... Mi... Concihe que... Pero... El rato... El rato... Y como que lo es... El perro No quieren ser dañados Pero hay algo Porque... Para la gente que no conoce mucho Este... Este arro Esa pausa fue algo así Lo que sucede Es que... Ehm Uno debería de esperar una cinemada Dígala Uno debería esperar como unos segundos para que aparezca la chain dándole el pausa, nosotros evitamos esperar esos segundos extra entonces... bueno, tenemos ese pequeño... ese pequeño toque bueno, ahora vamos a otro tipo de science que vamos a ver dos veces más el garrón este consiste en... lo que se llama los peantísimos los peantísimos reds, es un tipo que te dice como... oye, te apuesto que lo voy a hacer más rápido que yo, corramos y es un hijo red para que él va tan lento si, nosotros podemos agarrar unas monedas azules que es todo reds para aprovechar el tiempo y lo vamos a repetir vamos a repetir creo que ya... creo que se manejó que hay dos efectos hay que agarrar un... cuatro monedas azules creo que es como lo mejor que se puede hacer sin ser como muy extra pro player como que sería muy muy buena he visto que voy a sacar cinco pero como que no... no sirve mucho no... no ahorra tanto tiempo no... para acá ahora paramos las cuadras y esto estuvo bien para acá fue una... un buen día le damos un momento a ver... este es el tercer nivel también es un nivel como un poco curioso porque es... si no me digo el único nivel que uno parte sin el flop te lo roban a Shadow Mario y lo dejan ahí guardado arriba y nosotros lo vamos a hacer eh... la manera casual es quedarse una vuelta... gigante del demonio o... yendo por abajo y nosotros lo vamos a pegar un poco para que... la lava no... y ahí... la banque un poco pero... eh... lo salvo pudo haber sido... muy triste pero... estamos bien muy triste pero ahora... este gen también tiene la particularidad de que... tiene un... una moneda azul que es única pues tenemos que ir a buscarla hacia eso y... mientras la vamos a buscar la voy a buscar y la moneda única es este... mono acá que... se denomina la comunidad como... Firecam Firecam bueno... y también está... es un... es un... y la necesitamos... bueno... aquí está... una de las monedas azules... más significadas... porque... este juego... en realidad... es muy conocido... pues... ha sido muy difícil... muy difícil de completarlo su totalidad... eh... en el tiempo de que no existían las guías... claro... esto es porque... las monedas azules... a partir de un punto... están en... lugares... muy difíciles de pillar... y uno de esos lugares más difíciles... es como reconocido por la comunidad... es esa luna... jaj... la luna... si tú le disparas agua... que haga una moneda azul... el tema... es que nadie te dice... que le tienes que dispararla... entonces... como que... pude pasar mucho tiempo... buscando... cual es la moneda azul... que te falta... y... tenía que dispararla... como... un toque malo... de este juego... a nivel casual... pero... como... bien curioso... de que... este rival... igual se puso... un esfuerzo... va a ser complicado... de pillar la moneda... y completar el 100%... esfuerzo... bueno... aquí... este monido... tiene como... tres patrones posibles... me tocó el mejor... pero lo arreglé... así que ahora... vamos a tener como... el equivalente al... medio... que me llevo... lo cual... no es tan malo... pero... poder ser mejor... creo que pierde como... cinco segundos... con respecto a... bueno... ahí lo que se suponía... que tenía que estar pasado... pero creo que hice mal... el timing... es que... uno... uno diría... hacer eso... es como... llevarlo a la piscina... el... truco que está tratando hacer... lo que hace... es que lo tiene... como que... lo lleva ahí... lo llevas a la piscina... y en vez de... tirarlo para atrás... un poquito para adelante... y él hace un salto raro... como extraño... y se tira solo... entonces... hay un nuevo ramón... pero... no importa... no... no está... uy... ahora... se viene... creo que... de lejos... el líder más odiado... a nivel casual... si eres... favor casual... o favor no tan experimentado... y ya está probablemente... experimentado... este probablemente... es el secreto más... horrible... que hay de enfrentar... porque... es un nivel... un secreto... y es difícil... en verdad... como que... uno puede perder mucho tiempo... y... la cosa es que... como... este mundo... está cansado para el final... se necesita... a Yoshi... y Yoshi... en este juego... a... 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 los jugos... y los jugos... destrozan eso... nosotros... vamos a hacer algo... que se llama Yoshi Skip... puesto que... no es que pillamos el uso de... y... todavía no tenemos que... romper eso... bueno... lo terrible de este nivel... en específico... es que... eh... es difícil de entender... cómo te arrojan... porque... uno tiene como que hablarle... y... eh... esto te va a arrojar... hacia una dirección... pues uno tiene que tener mucho cuidado... con... la dirección... el ángulo... la potencia... y... puede llegar a ser bastante... y de hecho... si uno como que presiona muy rápido... lo... vendría con un mal ángulo... o sea... lo otro que... les tiene mala... como a la gente... que esta pena es buena... es que... existe un concepto de... mucha suerte... ese tipo de ahí... puede parar... randommente... puede parar... así... 6 puntos... está ahí... la cosa es que uno... eh... puede llegar a lo que se llama... el early cycle... porque ahora yo tuve que esperar... pero si eres... si eres muy rápido... pude esperar a que... eh... él esté en el otro lado... o para nosotros lo vamos a ver... pero... ahí lo que hicimos... aquí te voy a contar como... ¿qué pasó? lo que sucedió es que... eh... realmente... el piante anterior era bajado para el otro lado... pero nosotros hicimos... eh... marchamos el botón de Y... que es el de la cámara... y eso provoca... de que te arroje en vez de... para atrás... te va a bajar... para el otro... un truco bien curioso... que ahorra bastantes segundos... así que... para que no tenés que esperar... que se mueva todo... a la vuelta... entonces... bueno... ¿podría leer algunas donaciones? sí, dale... vale... donó... 500 pesos mexicanos... dice... descubrí que me regalaron... unos... así que... es momento de retribuir... acá representando... a la Vogue Gang... del Dark Souls... vamos banda... a donar... que ya es el último truco... muy bien... y también tenemos... otra donación... que es de... Miamiani... de 350 pesos mexicanos... dice... vamos... vamos... gracias... gracias a los autonadores... pero... este nivel... es... que antes de... y es conocido... por ser el nivel... más competitivo... de la comunidad... porque... uno puede... hay... un ex... gigante... en el cual uno puede... eh... practicar los niveles... individualmente... y... de lejos... el más competitivo... sea... debido a que... tiene como... muchas cosas... del juego... y... tiene un movimiento... increíble... y es... bastante... es... bien difícil... ahora... aquí... en 120... lo que nos... es que... los... piantas... adultos... cuando los salvo... del juego... te dan monedas... como está hablando... y... esto nos da monedas... hay una moneda... que tenemos que agarrar... que es de la... y... de hecho... todos los... piantas... adultos... tienen... eh... una moneda... super parada... un camdo... más... por ahí... lo que estamos haciendo... es un truco... estamos tirando agua... y... mientras nosotros... mantenemos como... la posición de agua... si apretamos... eh... salto... hacemos un backup... y... si apretamos... eso... y... lo limpio... automáticamente... ahí... hicimos algo... que se llama... textbox... tip... que básicamente... se trata de... eh... yo... agarré una moneda azul ahí... si no se dieron cuenta... pero... lo que salió... el texto... caja de... oye... aquí ha visto una moneda azul... que es el que hemos estado aceptando... car... eso sea... eso es porque agarró una shine... mientras... estaba agarrando la moneda azul... ahí están... vamos a terminar de... ser pianta... la... dentro de la que es la primera mitad... y... vamos a hacer al Shadow Mario... aquí lo curioso... es que... en el Shadow Mario... vamos a agarrar una moneda azul... que... no nos conviene agarrarla... y no agarrarla... básicamente... este es el mejor momento... de agarrarla... y una moneda que está... muy lejos en este año... lo que es... lo que es... eh... Pequena Park... eh... de lejos... uno de los mundos... más... difíciles... de... de... jugar... cada episodio es bien difícil... entonces... uno puede perder tiempo... y... bueno... aquí... quiero agarrar una moneda azul... está agravado por esa lava... que... anteriormente... que... solo puede ser limpiado por el techo... ahí... y... y vamos a hacer un truco... que se llama... holístico... o... será mi pasado... ah... no me salto... ahora... lo que se dedica a ese truco... que no... no me salió ahí... es... de poder saltarse... esa escena... dura como 30 segundos... y ese truco... la implementación... dura como 15... entonces... uno sabe... uno ahorra como 15 segundos... la idea de ahorrarse eso... y como que uno muere... lo que hace... es que uno muera... al mismo tiempo... que sucede la escena... y se soseca... bien... y se ha esto... el rey... la creación de los datos... y se hace... que... es ah... que... y ya... otra... como que... es... ese... el rey... el rey... el rey... Gracias. 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 Consiguió una shine extra mientras tu sientas de regreso Bueno, ahora estamos haciendo una cosa que se llama las baskets Las baskets que consisten son las monedas azules que están atrapadas dentro de estas canastas Y se pueden adquirir a través de la destrucción con los bullets Y esta también es una parte que puede ser bastante complicada y uno pierde bastante tiempo cuando recién conoce el juego Puesto que los bullets son bien difíciles de manejar correctamente Por ejemplo, el más difícil de hacer explotar es ese ahí, ahí depende si tenemos suerte o si hacemos bien una statica En este caso tuvimos suerte de que nos salió el bullet morado Es que el bullet morado no es más fácil manejarlo para que explote la moneda del control Se nos faltan dos más Ahí tenemos suerte que justo esto todo ese y... Bueno, no, no hay que nada Se nos falta esta última y esta A veces los disparos pueden ser bastante malos De hecho, por ejemplo, si van acá nos están llegando los disparos Pero a veces después llegan ahí 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 Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que se dice es lo que se denomina como Moleskip El Moleskip, ese como mini jefe Uno tiene que matarlo realmente Pero nosotros no queremos matarlo Entonces... Lo saltamos Como buen speedrunner Que es básicamente no hacerlo Lo que no nos gusta Y así entramos directamente Ya completamos esto Ya completamos esto Ahora viene algo especial Y este va a ser el único... Eh... La única vez que vamos a hacer una Hidden Shines Que son las Shines que nosotros vamos a hacer Posteriormente Reentrando Hacia el secreto Vamos a ver que va a aparecer como un botón rojo Y va a aparecer como una moneda azul Y este va a ser el único mundo donde vamos a hacer eso primero acá Antes de lo que se llama la segunda mitad Y eso es porque... En realidad no importa cuándo uno lo haga Dicen que es más rápido acá Debido a las escenas En realidad da un poco lo mismo Aquí por ejemplo Reentramos el secreto Y ahora hay una... Hay un botón más El momento este... De las monedas rojas Después de entender lo complicado que puede ser Y... Este nivel específico es bastante difícil Apuesto a que... Tiene lo que se denomina como ciclo Y si uno pierde el ciclo Uno pierde como el logro Si uno viene como... Rehacer el ciclo o algo Ya terminamos con esto Que corresponde a la... Mere Hidden Shines Cuando salvo whenever... Tiene que ser elwinduor ¿Dale? Tiene que ser el gran hombro ¿Dale? 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 Tiene que ser el gran hombro ¿Dale? Se debe ser el gran hombro Un gran hombro Te da la... Tiene que ser el gran hombro No, pero no es el gran hombro O sea, no lo estoy en camino que son hechos en general, puede dar fe de lo que digo de que es un nivel bastante difícil, complicado. Si uno como que cae el signo de los barcos que están girando, puede perder 10 segundos. En este caso nosotros aprovechamos cómo los barcos giran para agarrar ciertas monedas con el timing correcto. Y bueno, tenemos el orden. Esas torturas, en casual, son muy molestas, son de lejos los bosses más molestos que hay, pero uno aprende a esquivarlas realmente. Ahora van al nivel que es obligatorio para poder desbloquear a Yoshi. Ya cuando hagamos este nivel, en todos los mundos Yoshi estará disponible, y en Delfino Plaza, Yoshi estará como sujetado por Shadow Mario. Y Shadow Mario se lo roba, y nosotros no queremos rescatar eso luego, pero el resto de los mundos va a estar disponible. Y eso es lo que es lo que es que el nivel es bastante complicado y molesto, muy bonito. Después puede que tenemos que hacer estos fans para ir, para poder despertar a las tortugas. El problema es que las tortugas pueden ser bien molestas de despertar, y pasa lo que pasa ahí. Donde una no se despertó correctamente, y de hecho es por eso mismo perdimos lo que corresponde al... Esto se nos mira como el First Cycle, y aquí nosotros lo vamos a hacer en... O sea, One Cycle, y acá nosotros lo vamos a hacer en... Dos. Esto que la idea es como pensar todo en una, antes de que aparezca el evento. Porque el último en dos. Si, si, es de lejos como... Cuando uno mira como un top de los niveles como más odiados por... Eh... Rodgers de Mario Sanchez. Eh... Este aparece. Esta aparece en el top. Eh... De niveles... Odiados. Es bastante molesto en verdad. El como uno pierde el ciclo muy fácilmente. Pero de hecho ahí, si pudieron bien, si pudieron... Eh... Ha aparecido en la escena. Donde Shadow Mario tiene el huevo. Y Yoshi. Como raptado. Lo vamos a rescatar más tarde. Vamos a dejar que se quede ahí esperando. Y... Lo vamos a rescatar. Posteriormente. Ahora aquí vamos a hacer una Shine que no se hace en... Eh... En any percent. El... En any percent. En general no se salta. Este es el truco llamado... AYG. Pero nosotros nos lo vamos a saltar. Puesto que queremos las... Monedas azules. Y la Shine por supuesto. es de una silver. Wow... Esto es algo que puede pasar. Que las Pinbox de los botes son... Bastante extraños. ¿De verdad? Como que la fillbox de los botes puede ser muy molestiva, como que puede pasar que uno se respale en la parte. Por aquí es casual, uno tiene que ir por la parte de atrás, pero en verdad no es necesario, uno puede simplemente pasar por la parte de adelante, es que salta en el momento y si no lo salté, pude pasar la glitches. Ah, de hecho fue miedo. Aquí estamos cargando unas monedas azules, y no hay otro momento para salir. Este es el único miedo. Ya con estas dos listas podemos terminar. Y ahora nos quedan solo dos Shines, dos episodios, en este mundo, en Pina Dark. Uno es Pina 6, que es un secreto, en el cual tenemos cosas Joji para poder entrar, y el respectivo Shadow Mario. Lo interesante, bueno, la historia de ese nivel, es que en la ruleta se pierde un Joji, y uno tiene que reemplazarlo con uno real. Hay como una ruleta, como se llama, un Tarrucet, donde hay Joji, y ahí falta uno, y nosotros tenemos que rellenarlo. Pero tiene que ser rellenado con el correcto, el correcto es de color naranja. Entonces por eso vamos a tener que darle de comer unas frutas piñas, o vaya. Pero Joji puede ir porque en este caso tuvimos muy buena suerte, porque hay como 6 frutas distintas que pueden salir, y nos salió la mejor fruta, que podría habernos salido. Entonces, bien. Entonces ahora aquí Joji en rasgo, y vamos a poder entrar. Pero antes, vamos a agarrar ciertos tambones azules mientras tanto, antes de entrar, por supuesto. De la gracia de él, ¿no? Tresentuos, pero ya no. Tresentuos al distrital, ¿no? Tresentuos. De hecho, Vest puede ser de lejos muy bien donde... siempre hay que hacer unas 100 monedas o algo así. Se agarra más monedas Pero esta es la parte como atrás Donde uno debería haber pasado anteriormente Pero solo, no pasamos por esto Pero aquí ya vamos a pasar solo por esa moneda Y el último que nos falta es una mariposa Que puede ser muy estudiosa de agarrar Pero uno... Como por ejemplo ahí En vez de agarrar la mariposa azul A Yoshi apunta la mariposa azul En realidad es esto bien raro Y pasa porque sigue bien Entonces es bien difícil como apuntar Que uno por buena suerte puede apuntar la mariposa Ahí lo que tuvo que haber pasado Es que ese salto fue bien raro Porque no tuve la... El largo total Tengo un largo más corto Pero vamos a ir con... Como la mariposa azul En realidad no Tengo una vez Pero tuve que haber pasado por el río Creo que es como entretenido Y ahora lo único que nos falta es... En vez de seguir por ese laberinto ahí Vamos a irnos por acá Y así nos saltamos con él Como la mirada del secreto No nos saltamos Porque no es necesario hacerlo Pero uno lo puede hacer Si... Si... Si vieron bien Te voy a agarrar otro pájaro Y ese pájaro azul Fue bastante bueno 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 De agarrar unos puniches Si los vayan Porque se puede ir a dar una vuelta Bueno aquí Shadow Mario Puede tomar dos direcciones Y encima vamos a ir a quitarse la derecha Eso es porque Como ya... Estaba hablando Yo quiero agarrar una monea azul En medio tanto Entre la hecha de nuestro Y entonces vamos a tratar de resolver En Any% El lado que finalmente se va Es completo Pero en 120 Nos conviene Llevarlo por la derecha Para bajar Ya listo Terminamos con lo que es El segmento de Pinabar De la primera mitad Y ahora Vamos a agarrar una Delphino Shine Que es clas Que nos va a llevar Y que la gracia De las Shines del delphino Es que siempre Estuvieran al mismo punto Que es al comienzo Frente de bien Ahí Esa take que hicimos ahí Se llama... Se lo miró como Beyblade La cosa es que Mientras uno gira El momentum se acumula Entonces uno puede hacer ese Salto superante Y bueno por eso hice ese salto en la especie Es bastante rabia Porque en vez de tener que nadar O hacer un salto La bola ahí Esos monos azules La... Esos enemigos azules Tienen la... Como característica De que uno tiene como que Hacer un pequeño spray Girarle como agua Antes No uno lo puede pegar Y... Eh... Estando en rasgos Uno sí lo fue Eh... Cotear Como el clásico Que estábamos bien Y la última moneda Era la moneda El pájaro rojo Que fue bastante buena En verdad Eh... Tuvo una buena dirección Entonces... Eh... Nosotros pudimos Matarlo rápidamente Pero bueno Ese pájaro Igual que todos los pájaros Si uno lo calla Se empieza a dar unas vueltas Y uno pierde tiempo De ir a ti Bien rápido En verdad Porque... Puede ser bastante bueno Pues ahora la gracia De agarrar esa shine especial Que partimos aquí al principio Y podemos ir a rescatar a Yoshi Nuestro buen amigo Yoshi Que... Eh... Al contrario al resto En este caso Siempre va a querer Una... Una... No sólo le va a dar Vale Y... Este Yoshi Lo vamos a utilizar Para... Eh... Abrir... La... El... Mundo de Siren Que... Estaba tapado Por una tina gigante Que Yoshi se puede tragar Y ahora nosotros somos capaces De entrar al mundo Y... Aquí vamos a ir Vamos a ir a hartos niveles Porque Siren... Eh... Sirenabich... Eh... Tiene uno de los... De los secretos más difíciles En mi opinión Aquí también Una shine Que... Destroza a Runs Él se llama... El shine de Kingbull La vamos a bajar ¿No? Yo tengo la teoría De que él sabe Cuando uno está en... En... Vamos para PB Y buscándonos Uff... La buena suerte La buena Aquí lo que nos habla el tipo Es que hay una... Eso... Un espejismo Que anda rondando Y él entra otra gente Y eso... Y eso... Y asociando tu lugar La gracia de este... La dificultad de este boss Es que su movimiento es extraño Es difícil Es bastante aleatoria Y la gracia es que Mientras está en esa posición como... Eh... De ahí... Eh... No sé qué color es... Como como medio rosado Eh... Se aleja de él O sea... Como que no le sigue Y cuando está... En solo... De divisiones pequeñas Una agónica Que se puede destruir Eh... Ahí la... Se pone rojo Y es que empieza a seguir Ahí como pasa Porque en las dos casas Eh... Se pone rojo Se pone rojo Lo cual Está difícil acá Porque... Hay una parte Que se va a decir Ahí está Pero como vieron ahí Un poco de suerte también La gracia es como poder dirigir Es lo más fácil Pero... Es bastante complicado de... Eh... Dirigir... Eh... Especialmente si es que Tus spams no son correctos Me caso no fueron correctos Que hice las... Las mantras que no vinculabas Entonces... Pero ahora está en rojo Lo importante es que... Eh... Ahora te siguen Entonces nosotros... Ablochamos y agarramos Una moneda azul Para juntar a todas En la esquina Y así poder matarla mejor Especialmente dice La retina característica De que... Te destroza la mano Pero... Entre estos spams Tiene que... Espamear... Que... Si lo que parezca Y... Eh... Cansa 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 Hacer el... Un proceso Pero bien Repiramos ya la Belén Usar a... Potencia limpia Sale Y... Podemos agarrar Y... Y... Hace un proceso que son como personajes con un corazón que si uno los limpia quedan monedas unidas y hay dos en este episodio pero nosotros no los vamos a cargar sino que lo vamos a hacer más tarde puesto que hay otro episodio donde también aparece entramos a Sirena 2 que es un secreto con un movimiento bien particular es bien difícil el movimiento la entrada no complica y no vamos a agarrar monedas unidas porque en realidad no se requiere pero el secreto es difícil el reto es muy difícil aquí vamos a hacer un cuspillo para poder saltar directamente y tiramos agua para poder para no chocar contra los pero aquí se viene la parte complicada del secreto lo debo negatar este salto en particular y debería haber hecho otro pero no me dio el ángulo y no me hice arriesgar para morir porque las muertes en este se quedan te cuesta mucho tiempo y en verdad no el ángulo lo tenía muy mal pero hay una forma de saltarse esta es una forma más rápido pero es bastante difícil ser consistente con ello este juego es un juego que se llama Long Jump Spinjons este juego tiene muchos spinjons hay un video de hecho de 20 minutos explicando todos los tipos de spinjons posibles y este se llama Long Jump Spinjons como tiene que ser y pero es bastante difícil en esa plataforma en particular la vamos a hacer más tarde de hecho pero no no este episodio es bien interesante porque este episodio requiere del uso de Yoshi de manera casual el juego está pensado en el video que uno tiene que usar a Yoshi que sucede Yoshi te pide una escuta en específico que la pilla y ya está escondida en el hotel y uno tiene que como que buscar en un laberinto o en el techo la pilla la pilla pero nosotros vamos a evitar todo eso con algo que este juego es bien particular es especial porque le gusta por saltar pared y se llama con lo que es banana key que lo que se es que las bananas tienen naps y eso es lo que vamos a usar para la banana que no empuje la banana tiene un mato porque empuja lo suficiente para poder atravesar la banana entonces ahí por ejemplo en vez de tener que hacerse todo se pega el agregue y todo eso uno se saltó al nivel realmente este mundo es el único mundo que tiene como tres partes tiene lo que es el afuera el adentro del hotel y una parte una sección que se llama casino el casino lo va a mover perfecto una para entrar acá otra para el siguiente nivel y otra para cuando acabamos de hacer la hidden shine el secreto porque acá vamos a ver un secreto es una temática es una temática de casino no tendría que faltar la ranking y casualmente uno debe tener bastante suerte para poder acceder porque uno tiene que limpiar ese slot machine para poder abrir la la parte ahí poder abrir la pipe ahí va a entrar ¿como nosotros lo vamos a hacer eso? ¿como la vamos a saltar? haciendo lo que se llama el casino y así fácilmente no tenemos que hacer nada de la zona aquí vamos a hacer un salto donde vamos a aprovechar el momentum de Mario que se acumula acá donde ahí el momentum se acumuló de tal forma que nosotros vamos a hacer un spin jump con su momentum acumulado y ahí pudimos hacer ese salto como más largo en realidad si tú no haces ese acumulación de momentum en la velocidad el salto no va a dar y no vas a poder llegar y de hecho vaya a chocar y vaya a morir y va a hacer ese resultado completo pero si uno hace esa acumulación donde Mario adquiere una velocidad y logra hacer el salto la va a pasar aquí viene el nivel amado por algunos odiado por otros se llama Kimbu donde vamos a afectar a Kimbu el problema de este nivel es que requiere suerte 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 tiene la gracia de este nivel es que bueno Kimbu tiene la slow machine y tienes que hacer que la slow machine te de fruta cuando la slow machine te de fruta tú la arrojas el ají a la lengua de Kimbu y así se quema y luego la rojas a otra puta y la salta el problema es que para que sacas fruta tienes un 70% si es que tu HP está al máximo si tu HP está más bajo tienes menos porcentaje que la haría entonces en casual este nivel es terrible es terrible porque uno no entiende no entiende por qué están pasando las cosas por qué están sucediendo y extra entonces podemos tener mala suerte y que no los saca la fruta y te vamos a tener que eso es lo que se llama los extra cycles porque tenemos que esperar un ciclo extra para poder perderse que no la hace fruta en este caso tengo buena suerte y no arropó el primer ojo y lo lo triste de este nivel es que lo que lo hace como bokeado y lo que destroza Rons de 100% es que tenemos que repetir este proceso tres veces aquí siempre va a arrojar algo malo porque después de una fruta no puede arrojar otra fruta pero siempre va a arrojar algo malo y nosotros simplemente vamos a recibir el ciclo y ahora tenemos probabilidad de que no arrojarse como también puede tirarnos cualquier cosa en este caso fue brutal sigue bien bien si no me equivoco es como el record de como cantidad de early cycles de extra cycles yo me lo roban por ejemplo 13 por ejemplo no sé cuánto era pero el 13 por ejemplo en promedio uno tiene 1 es el promedio la próxima si tienes como más de uno ya estás fuera del promedio si tienes cero ya estás un poco afuera el promedio no están afuera pero es un poco afuera es más normal tener uno en este caso tuvimos bastante suerte en verdad porque no me arrojó en ningún momento algo de esto y si te lo arrojó si no 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 extra cycles así que muy bien por si hubiera estado aquí mucho raro así que bien así que bien si si cero extra cycles y ahora vamos a sirena 6 que es curioso porque sirena 6 en any percent es el único creo que si no yo creo el único nivel donde la versión estadounidense mejor por qué porque los japoneses como son complicados hicieron la primera versión del juego la versión japonesa hicieron de que uno requeriera limpiar el 99% de la playa mientras que en la versión norteamericana es un 95% que no no me acuerdo si era muy bien 95% pero era algo mejor así que es lo que pasa uno tiene es mucho más difícil limpiar la unidad con pedazs y de hecho puede pasar algo otro que es que eh te quedan como pixeles eh pixeles vacíos eh que uno no puede ver creo que el juego sabe que sí pero es malo porque hay que disparar normalmente a un lugar para decirte es poco probable que eso sea ojalá no que eso sea pero es bastante maldito que no no sabe dónde está el que existe esfuerzo sin disparar a lo loco a lo loco ahí están los dos los dos nookies que sacábamos anteriormente eran los que están en el episodio 1 ahí que sacamos todos los dos que aparecen solos y le agarramos 5 monedas ah tuve un cuarentena entonces estuvo bien un buen tiempo no eso es lo hay una curiosidad de este nivel que hay una probabilidad de que uno pueda atravesar el suelo e irse para abajo eh no sé muy bien por qué sucede este juego es tan raro a veces cuando quiere eh y es que ahora uno puede atravesar cualquier cosa como que en realidad uno puede atravesar muchas cosas por cómo está reclamado el fuego y sucede que en este nivel en particular uno puede atravesarse uno puede bajar hacia como el hondro que era un no creado y morir necesariamente porque es un hondro que no está planeado para atravesar de hecho si uno no se salta puede atravesar le haces y teníamos este shot de un Mario donde si uno lo deja con el autoconso con el hotel puede llegar a ser un pulpitado pero lo necesitamos matarás y normalmente mientras esperamos que la home baje vamos a cerrar este link de ahí que nosotros estamos limpiando que aparece abajo y con esto agarramos la moneda azule Y ahora estamos bien Ya estamos bien Ya estamos bastante bien Ahora nos quedan simplemente 3 mundos Donde tenemos que matar al Shadow Mario Que es... Un mundo que no hemos crecido ahora Eh... Bianco Y... Y ahora vamos a ir a... Eh... Este, si no mal me equivoco Debería ser como el último mundo Que uno diría por casualmente Pero... El juego La... La primera crime consiste en Tener que vencer al Al topo que estaba En Pinapark Como de nuevo Si no estaba aburrido de hacerlo Entonces... Que pueden ser una tercera vez Y tenemos que subir bien arriba Mientras subimos Vamos a agarrar esta... Bonea azura Que están acá Que están escondidas en la puerta Estas son otras boneas azuras Que son bastante raras de encontrar Porque no tienes una vista clara De que... Parando agua junto ahí Eh... Vas a encontrar una bonea azul Va... Oh... Esa le ha hecho un tipo No sé cómo Pero esto un poco Vamos a cumplir una vez más prisa. Ahora el siguiente nivel, uno tiene que ser un boss supuestamente, para como acceder a la escena y como somos hospitales, no lo vamos a hacer, nadie lo vamos a mirar, y como vamos a hacer eso, vamos a, ya está haciendo el costumbre en esta ronda, vamos a atravesar. Si se dan cuenta de esta, en el Sancho en general, le gusta mucho el barco en atravesar pulos, y aquí vamos a atravesar la pared para acceder a la pared, bueno, y uno diría como pelear con el jefe, no es posible lo puede acceder, pero nosotros lo único que necesitamos es hacer un trampolín de tal, y estar mirándose a la pared. Y listo, vamos a gastar un poquito, y luego lanzar. Aquí llegamos directamente a la pared. Y hay dos monedas azules también, esto bajo. Y la vamos a agarrar. Es un truco bastante peligroso, la manera más rápida de hacerlo es lanzándose. Bueno, el lanzándose es bastante peligroso, si es que uno no sabe muy bien el ángulo con que tiene que lanzarse, pues si uno muere, pierde como un minuto de tiempo automáticamente, y eso nunca es bueno. Mientras que hay que hacer ese joven inicial, uno pierde como uno o dos segundos, una segunda. O tres, tal vez. Bueno, ahora este viejo nos habla, y nos da una chica, y nos mete a la botella, para agarrar otra shine de buenas rojas. Este... esta shine en particular es bien técnica. Puede parecer complicado, o sea, puede parecer muy sencillo, pero es bien técnica. Y si uno se aprovecha mucho de lo que es la cámara. La cámara te permite controlar de mejor forma y tener una mayor velocidad dentro del agua. Entonces, nosotros lo aprovechamos muy pegada para poder doblar correctamente. Porque si no, tuvieramos la cámara. Doblar es muy, muy difícil. Uno no dobla correctamente. Así que... Oh, pero salta. Eso puede ser. Así que ahí uno aprovecha mucho de ver por la cámara. Todo el nivel de agua. Yyyyiii Con el siguiente... El siguiente shine es un boss... Ehhh... Bastante complicado, en verdad. Es... De yo creo... No, no creo. Doy por seguro. Que es el jefe más difícil... Del Mario Sank. Probablemente. Ah... Y si hay ese tipo... Es una anguila que uno tiene que ladle los dientes, porque es muy sucio. La cosa es que es bien difícil de manejar el barrio del agua, entonces uno es bastante complicado en realidad. Y lo otro es que tenemos que acceder a una subaria, que es como un subaria que es solo de agua. Se llama Bay, es solo agua. Y lo importante es que vamos a agarrar esta moneda azul. Hay una probabilidad, pero ese no puede agarrar aire. Bueno, lo complicado de esa área es que uno no puede respirar local agua, y no hay forma de respirar aire. Solo con la bomba azul. Y antes de ir hacia la anguila, vamos a buscar una moneda azul. Están en el esquina azul. Y si ahora hay que hacer algún anuncio, lo que sería, esto bueno, esto va a tomar un error. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Bueno, no tengo nada que hacer. Bueno, lo digo, Bello El Borado, se ha donado 207,22 pesos mexicanos. Dice, vamos señor Pato. Y también es de mi gran agrado informarles que ya llegamos a la mesa de los 10,000 pesos mexicanos. Pero eso sí, aún no quisiera que siguieran donando para que pudiéramos apoyar esta bonita organización. Nunca está de más apoyar a la comunidad. Bueno. Bueno, ahí lo que vieron fue limpiando con los clientes. Y pasó lo que no tenía que pasar. Es que me agobió. Y me escurrió. A ver, probablemente hubo que Mario no... Esto es malo, porque... Pero, lo que tenemos que hacer es hacernos comer primero. Y... 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 Lo que sucede es que si uno limpia esos dientes... Como... Eh... Sucios. Ah... Os va a agarrar. Muy difícil. Lo que sucede es que si uno limpia esos dientes... Eh... Sucios. Eh... Rotos. La anguila baja automáticamente. Y... La pierde. Lo que hay que hacer es intentar es... hacerte intentar comer. Y esquivarlo, claramente. Lo cual es lo mismo. Eh... Para que en vez de bajar... Simplemente se quede tirando. Eh... Si es que lo logro. Ahí. Que por ejemplo... Voy a limpiar un diente. Un diente. Y... Y... Bueno, ahí está bajada porque... Pues una vez... Siempre está como medio rolo. Pero no debería ser, no. Este... Es... Este... Puede ser bastante... Unichable. Si... Como la asena. Ahí falta el último vientre, ya lo vemos, ya lo vemos. Ahora vamos a intentar hacer algo que se llama el cutscene skip, porque hay una animación de muerte. Es que no muere, como que se parece, exacto. Y la cosa es que tenemos que recibir daño. Y así nos saltamos la animación de muerte y podemos volver a vivir. Si no tenemos que aguantarnos una cinemática completa bastante larga, ¿verdad? Pero nosotros no la vivamos. Lo importante sí es que nunca tienes que estar con uno de vida para hacer este truco porque si no te mueres. Porque lo que hace el juego para regenerarte toda la vida es darte un golpe. Y como está la animación, el golpe no te hace nada. Pero como nosotros no lo acertamos, tenemos que tener cuidado con eso. que bueno que terminamos ese jefe. El jefe que va, que a mi menú me gusta, ¿verdad? El general es bastante difícil y molesto. Pero por suerte ya lo superamos y ahora vamos a seguir con otro el peantísimo. El peantísimo es lo que vimos antes, que es el peantapilas. Y vamos a hacer la misma estrategia. Le vamos a hablar. Lo tengo que decir. Oye, corre conmigo. Yo soy muy rápido. Lo suelo decir. Ajá. Lo rimos de él. Porque en realidad sabemos que no es rápido. Y vamos a hacer super el peantapilas mientras esperamos aquí. Bueno, el segundo fue simple. Pero lo mismo. Este... Este peantísimo se demora como 20 segundos. Lo cual es muy malo. O sea, no, se demora y terminamos la carrera y nos vamos a regalizar sexta al coordinación. Lo importante de eso es que ya no importa si es que él llega y nos va a bajar. Lo tal, ya ganamos la carrera. Y él lo sabe. Ya sabe. Y él lo sabe. Así que aquí estamos recuperando. Ahí, de hecho, está esperando. Ya vamos a llevar al peatón. La siguiente chain es un secreto. Los nueve tienen que entrar alguna caracola. ¿Una caracola? Sí, una caracola Como la llamamos Ponca Y ahí en donde más entra, ahí entra el secreto Pero antes de entrar a nosotros, vamos a hacer tampones azules Que están dispuestas a ver, que nos acercan a ellos Aquí limpiamos eso para abrir como las boinas Espero que sean en la ronda Que tienen buena cantidad de botones Estas igual son más claras que el resto Porque al menos es la que a robado no le puse yo a una Porque esta al menos te dice como Oye, dispara En el otro no te decía nada Esto fue muy Jerry ¡Oh! Alcanzamos un buen puto El grab ahí, para agarrar la moneda, la última moneda azul Fue bastante justo debido a que mi favor fue muy Jerry Fue muy temprano Pero aquí está, lo logrado Así que ahora entró a un neón El movimiento fue un poco extraño, pero estamos bien ¡Oh! ¿Qué fue ese salto? Ahí debería haberme dado un spin Pero bueno, no sé por qué no saltó el medio del spin Tengo que informarte algo Tengo que informarte algo Ya me voy a retirar Ya les llevaré a cargo de Mr. Joe como host Y después quería hacerte recordar el incentivo de Super Mario Sunshine que era las gafas del Mario ¿Se cumplió la hicieron? Sí, se cumplió Ya, perfecto Se la voy a hacer A ver, se la jugó Yo me voy a ir a decir Lo 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 voy a ir a decir Así que estamos bien Creo que no va a sustar con él Básicamente porque no hay ningún acero Nosotros que el spray fue malo ahí Podrían lo matado No me queda nada, no me queda nada Casi ya no es caro Este jugador puede ser un ripis cuando salta Porque cuando salta como que no recibe daño, según lo que tengo entendido O si es que le queda cero de vida O nada de vida Si le agregamos un último golpe, lo recibe daño Entonces ahí es bastante complicado Pero... Está bueno Y ahora nos vamos de Lodi Y vamos a... Hacer otra challenge del fin Pero... Primero, vamos a agarrar unas monedas Que son las Fruit Rates Y una moneda rica Aquí se pausa La gente dijo Oh, hizo pausa porque si llegó No Ese pausa es importante Y eso es porque Las frutas tienen knock Como lo vimos con la... Panagra, ¿verdad? Bueno, el pausa Afecta al knockback Que te hacen las frutas Hay unas frutas que no te hacen knockback Pero si le haces un pausa Te da el knockback Y en este caso, me da el knockback suficiente Para atravesar esa parte Y adquirir la borrea azul Y luego esa... Esa piña al agua Dejar para después Porque se va a buscar Una persona Que se llama La... Pineapple Lady Que es parte de como El... Terminado Fruit Lady Que son... Piantas femeninas Que... Que... A Mario le piden... Le piden tres de una fruta Existe... La... Pineapple La de Durian Y... Eh... 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 Cocu Y... Banana En este caso vamos a hacer dos Que corresponde a la de piña Y la de las durian Que... No sé si Creo que durian es correcto Porque en realidad no sé si Que son esas frutas Son como las frutas de otro vegano Nunca comí una Algún día Comeré... ¿Qué no se escucha? Bueno aquí es complicado porque Eh... Para poder achuntarle a la basket Hay que tenerlo en la posición Y ahora vamos a entrar como a la parte Que... En general Se escucha odiar Que es este fruto Porque las durian No se pueden agarrar con la mano Sino que tienen que patearlos Sino que tienen que patearlos Y... Nosotros los vamos a patear lejos Pase al otro lado Y... ¡Oh! Y pasaron todas Pensé que la última no iba a pasar Pasó muy justo Así que... Viene hecho Viene hecho yo Hola Espero no estar interrumpiendo No Eh... Voy a ser el host Por el resto de la run Así que ya sabes Cuando quieras tener donaciones O anuncios Tú me hagas Ok Ok Y... Aquí vamos a agarrar lo que es La delfina rencores conviente Que se le llama Shockstar Porque... Eh... Este es el mono Que te arroja Así Y rompe una ventana Y... Y... Y con esto Lo bacán de esto Es que nos deja al frente De Bianco Del mundo ya Y ese es el mundo que vamos a agarrar Que va a ser el... Penúltimo mundo Antes de terminar la primera pilar Que llega a ser el episodio 6 de Bianco Que es un secreto... Que puede llegar a ser molesto Por la cantidad de tiempo que uno puede perder Si muere Especialmente al final Después de que el secreto Tiene como altura Por ser la caída Al darle a ser a muerte Como que... No tomas tiempo No se fue Llegar a ser el enemigo Pero... Espero no morir Y aquí entramos Al secreto Y aquí vamos a hacer algo Que... Eh... Le explique... Le explique en... Sirena 2 Donde vamos a aprovechar como el momentum de Mario Cuando hace ese ataque Para poder saltar bueno Hace esto Y esto no va a permitir saltar acá En vez de tener que esperar que el bloque llegue así Y con eso vamos a saltar a esa pequeña parte Y ahora tenemos que esperar esto Que es... Lamentablemente... Insaltable Eh... No hay forma Hay que esperar más Y es terrible Y de hecho es chistoso Porque si uno se cae Es preferible morir A esperar que el bloque vaya O sea... Es más rápido Un saludo Chulito Aquí debido al comienzo que tuve... Hice otra... Otro final Es que estaba fuera de sí Espera... Espera... Hice por otro camino Y ahora vamos directamente con... El Shadow Mario de Bianco Que es otro Shadow Mario que no vamos a... A... Obtener alguna moneda Y vamos a intentar hacer un... Un truco Que se le domina como el insta kill De los Shadow Mario Puesto que... Vamos a intentar matarlo de un golpe Y eso es por... Gracias a los Stansplay Donde le llegan todas las gotas de agua directamente Y así... Muere directamente Recibe todo el daño Bueno... Falló... Pero estuvo bien cerca Le ha quedado un... Un... O... Sigue bien igual Es... Es... Mejor que... El... Estar como... Se da como... Ah... Safe Sigue bien Y ahora nos vamos a ir al último mundo de la primera mitad Ya estamos cerca de mirar la primera mitad Que es... Recompact Ahora que... River Harbor es un mundo interesante Es como un... Tum... Cuarto Y... Hay un pulpo Que de hecho tuvimos que haberlo matado En el episodio 2 de Nokki Pero, no solo lo bloqueamos Y aquí los va a matar dos veces Así que si, en total se tiene que matar tres veces Acá tenemos que ir a buscar al pulpo, que se trabaja como un escape Y, pero para llegar a ese número vamos a comenzar una combinación Esta en el papel Esa de ahí, en específico, esa M es única Entonces es importante agarrarla Esta otra M también es muy única Solo aparece en el técnico Y... Hay una moneda azul Disparándole al submarino Tenemos que elevar al submarino Haciendo máxima altura o sea Haciéndole Y así consiguen una moneda Lo chistoso, o lo interesante de esto Es que la moneda azul suele aparecer en el episodio 1 Si intentas hacerlo en otro episodio En otro episodio, no va a aparecer Entonces ahí igual es un poco complicado Aquí está la moneda Y aquí vamos a hacer un poco de... Eh... Cuando... El Blooper ¿Qué se llama? Blooper Blooper No se ataca Y empieza que lo está atacando En los suelos le agarraba uno a otro al banco y te lo ataca Y ahí es cuando se confunde Y no sabes... Y no sabes que le están agarrando la trampa Entonces por eso nos permite... Como tirarlo Sin tener que hacerlo De manera casual Tienden que hay como aplastados los pulgados O sacados a la mala Es bastante salvaje En esta parte Así que esto te lo hace mucho más raro Y a este jefe lo vamos a ver de nuevo Este juego le gusta mucho repetir su jefe Tanto que este lo repitió 3 veces Ahora... El siguiente nivel es... Una... Lo que se llama como la Blooper Se pone Y uno entra al nivel Y tú vas a bloquear un Blooper Que es un pequeño pulpito De color Que dependiendo del color Obtienes como... Beneficios Como un color es... Muy rápido Pero dobla muy mal Y así Nosotros vamos a matar el verde Que... Me prohibí tener un mejor control Que el pulpo Mientras que el resto no me olvidé de eso Entonces... Este es lo mejor Para como... Consistencia Y es bastante... De hecho es bastante complicado doblar con el Blooper Este es como maestra Y me voy a agarrar esta moneda azul Que es única Para este que soy Si lo intentas agarrar en otro lugar No va a estar Y aquí está lo que es la Blooper Tenemos que tomar un Blooper Y hacerle... Nosotros La vamos a evitar Pasando por arriba ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que tocar... Dos checkpoints Si no los tocamos No podemos tratar de agarrar Se... Uno está acá Y el otro va a estar... Más allá arriba Bien... Lo vamos a hacer así Aquí... Tocamos el checkpoints A ver si tocamos los dos checkpoints Y... El juego entiende Que nosotros dimos la vuelta completa con el Blooper Así confundimos un poco el juego y... Y... Entonces... Eh... Ahí vamos bien con eso Y... Ahora vamos a entrar al tercer El tercer nivel también desde eso Los episodios 3 en general Son como... Son como... Hace una vuelta gigante por el mundo Y... Asado Y... Nosotros vamos a aprender a... Mirarlo Y... Este episodio 3 no... No sé qué hará Eh... Este episodio 3... Eh... Lo que hará Es de... Tener como que darse una vuelta Para poder saltar por ese hoyo que está ahí arriba Pero... Eh... Lo que... No pensaron los programadores, eh Es que dejaron una rendita Eh... Para poder pasar Y lo que pensaban es que nosotros podemos llegar Haciendo... Y con eso agarramos ahí Otra vez la rendita Y lo quitamos Bastante chistoso que... Esa rendita está ahí No sé por qué Está ahí Está como... Eh... No... Tiene una... Funcionalidad muy útil Aparte de... Pasar el mismo tiempo Igual requiere un salto Pero si no se demora un poquito más En hacer el hover Puede quedar abajo Pero si no se demora como... Si no se demora como... Si no se demora como... Muy temprano al hover Eh... Como que no llega Y se queda como arriba Esto es lo que es Un lugar por ejemplo Pero... En realidad esto es bastante sencillo Si uno lo practica un par de veces Aquí vamos a hacer otro gameplay Que de hecho en el... En el... En el... Aquí también vamos a hacer otro Para poder llegar a ser un poco más rápido Y acá también es otro tipo de... Darte toda esta vuelta Vas a estar aquí Nosotros saltamos por ahí Hacemos un par de acuerdo No se puede ser Eh... Eh... Para ahí eh... Lo desprimo un poco el ciclo Con ese salto tardío Eh... Tal vez vamos a poder llegar bien De todas formas A un salto como... Normal No como... El más rápido posible Así que estamos bien Este nivel puede ser bastante... Este nivel puede ser bastante... Como... Castigador Si es que uno se muera mucho Como de hecho me pasó a mi Me acaba de pasar Me moré y ya perdí Ya no puedo hacer la estrategia más rápida Si no me voy a morir 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 Estoy como fuera de ciclo Entonces tengo que tener como cuidado De... De no hacer cosas de verdad Y ahora nos guía el... Ahora es el siguiente episodio El episodio 5 Y en el episodio 5 Aquí vamos a encontrarnos Con nuestro viejo amigo... Google Google En el cual lo vamos a tener que Vencer de nuevo Y de la misma forma Si aquí... Nintendo no se puso muy creativo Con este mundo Y de hecho No vamos a agarrar ninguna moneda Porque no hay ninguna cerca Y en la... Cien monedas Vamos a agarrar un poquito alto Aquí lo que tiene como... Entendido que hacer Es uno agarrar lo que es El... El... El cohete El... Ehhh... Pero en verdad No es ni ensayo Y ya como una... Si bien realmente hacemos ese salto Con ese pequeño trampolín Que parece como una tuerca Para girar Jajaja Pero en verdad Es un pequeño trampolín Así que... Es chistoso que está ahí Y ya Aquí y derrotamos el segundo y ahora somos libres de sus torturas porque no lo vamos a ver más hasta aquí al final del arte esta animación es bastante mal tío porque es muy larga y no puedo hacerlo siempre luego grabar el siguiente nivel que se viene es bastante lastigador nuevamente porque uno tiene que agarrar monedas rojas usando ese blooper chiquitito que usamos en la entrada en Ritu2 y lo vamos a usar de nuevo agarrar monedas rojas es complicado porque uno puede morir fácilmente ya que si uno choca moviendo la palanca es chistoso porque si uno lo mantiene neutral no pasa nada pero si uno se mueve la palanca y chula con algo uno muere simplemente entonces tenes que salir y verlo entonces aquí tenemos que agarrar el blu del verde porque es más cómodo y vamos a agarrar una moneda azul que está ahí que está en nivel extraño pero que este es el mejor momento y ya tenemos que agarrar la ultima moneda y ya esto es como la la examen más juguante esta es la la más tricky de aprender cuando uno es como nuevo en el manejante porque el salto que requiere creo que es como un salto pequeñito es bastante complicado de entenderlo luego cuando uno no entiende ya está listo para completar lo que va a hacer pero... es bien complicado al comienzo y ahora nos guía el ultimo se ha dado un Mario que vamos a ver en la rama este es del rico 7 y aquí también vamos a agarrar una moneda azul mientras esperamos que se muera aquí este... este shadow Mario puede ser bastante pesado si es que se va si es que no lo maté antes porque se puede dar la media vuelta en ese laberinto de ahí entonces nosotros lo que queremos hacer es intentar matarlo y lo agarré mucho en este caso lo maté no lo agarré un 7 pero no fue tan grave puede haber sido más rápido si... pero no es tan grave y ya con esto eh... terminamos definitivamente con la primera mitad y ahora entramos a la segunda mitad y la segunda mitad corresponde primero con algo que decíamos las corrales cuando uno mata a todos los shadow Mario tiene que ir a pelear con Bowser que sucede uno puede hacer... puede salirse de la rama y el juego queda como postgame con todo desbloqueado todo listo, todo preparado sin ninguna escena de molestia así que... vamos a hacer eso... pero... eh... tiene 10 monedas azules que queremos agarrar y es complicado porque nos puso un bote y el bote puede ser muy... complicado bueno, de hecho si es que hay algo en el momento que hacer haga algún momento porque voy a estar concentrado ahora mismo no... 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 esta parte de aquí la vamos a volver a hacer cuando vayamos a pensar a Bowser al final y el bote es probablemente la pesadilla de todo el mundo generalmente este bote es manejable es muy difícil de manejar tiene como... controles bastante altos pero... uno... lo empieza a agarrar... lo cariño no me gusta pero... yo... la agarramos pero sigue siendo muy corto eh... yo he perdido run debido a que muero de hecho los runes de Nicholson de general tienen esa como pequeña dificultad al final que tienen que pasar por este bote pueden ser adentro bueno, y lo complicado acá es que hay monedas azules que no son alcanzables con un salto y... ¿qué es lo que pasa? un... un... muy cerca de... si el bote choca con una... ariel o con un género el bote se deshace se muere entonces estuvimos juntos de morir ahí pero estamos bien estamos vivos y... estamos vivos pero ¿qué es lo que pasa? que es lo complicado ¿eh? sin no moricar los saltos no tienen tanta distancia y... ahí morí con esto pero sin moricar los saltos no tienen tanta distancia o sea... no tienen... eh... perdón sin moricar los saltos después de agarrar una moreda azul no pueden seguir apretando forma es algo muy raro entonces... uno puede hacer como un salto de extraño o muy largo grabando monedas azules porque iba a perder el poder de la bote y por eso es usar bote en una bella azul porque el bote es más rápido que hay que hacer pero aquí van bastante terribles de... 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 lo que hace es que acá por lo que voy a estar fuera del ciclo entonces... eh... de... 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 tenemos que agarrar una moneda más en bote y ya con eso estamos listos y al resto las puedo agarrar a... 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 de... 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 eso hace de que podamos saltar como más lejos nuestro salto llegue más lejos no más saltos o sea nos ayuda a agarrar estas monedas ahí terminamos agarramos las 10 monedas así que nos vamos y ahora comenzamos con el juego con lo que... lo que yo considero como la parte muy importante de este recorrido que es hacer las 100 monedas y las 10 aquí vamos a volver a entrar a Pianta porque es el mundo más cerca y... vamos a hacer la hidden chain correspondiente al secreto y la 100 monedas aquí Yoshi en el episodio 5 se va a hacer la hidden chain o... las 100 monedas vamos a hacer las 100 monedas primero porque nos salió una fruta bastante buena eh... Yoshi pide una fruta no sabe no sabe y el problema es que la banana eh... la banana es muy especial va a ser lanzada entonces eh... pasa que no queremos sacar la banana sino que queremos eh... evitar su uso entonces cuando nos sale una fruta que no es banana la vamos a ver en este caso vamos a usar el el hobbit hasta aquí se lo damos y... que nos permite Yoshi es comernos estas mariposas estas mariposas nos... eh... osea perdón mariposas estas abejas estas abejas nos permiten como dar una moneda azul si es necesario y... eh... 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 de hecho nos daron una moneda azul en la última... abeja que no fue abeja que no fue abeja que no fue así que vamos a hacer eso ahora nos vamos a borrar esta moneda azul esta o no la... moneda varilla para completar lo que es eh... la 100 monedas y aquí vamos a hacer un truque que solo es factible en... en... la versión japonesa que es ese... ese salto ahí ahí a través del suelo y eso es solo factible en la... en la... en la versión japonesa porque la versión europea es como la siguiente versión del juego donde se sucede que arreglaron esto pero en realidad no la siguiente versión como que arreglaron como books menores no tienen tanta relevancia en verdad pero... eso es una de las cosas que arreglaron y la versión favorita se puede hacer y es bastante importante y... te vamos aquí vamos a tomarme otra abeja para sacar otra monedazo y... muchas monedas varilla que es lo que no importa aquí tenemos que hacer este salto como comiendo un B para poder comernos como la abeja lo más raro y... ya nos queda antes esta uh... y esta nariz nos da una moreda azul como... por si acaso esto más es la nariz una moreda azul así como... un modu y... esta es la última moneda de una forma acá y... la siguiente agarrita las seis monedas son un mundo en esta categoría en este estado de hecho hay una categoría que se llama los 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 que... es básicamente hacer todas las seis monedas posible muy largas ahora vamos a entrar a un secreto para poder hacer la red consign de ese secreto respectivamente como hicimos en PIN A2 cuando reentramos al secreto y aquí vamos a... aquí vamos a aplicar el mismo truco de... ehh... hacer el juju skip para poder entrar al secreto sin tener que usar el... ¿por qué? porque es más rápido prácticamente esa es la respuesta pero güey... si no... no lo hace bien Pero no salió, así que bien. Y aquí tenemos que agarrar la... Bueno, saltamos el botón. Y regresamos. Es como de la moneda roja, que es el menú. Tiene como muy bien atraente. El resto viene viendo un poco rabio, como si, 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 como bien rique. Pero aquí tenemos que agarrarte uno limpio. Ese tiro... Ese tiro es muy problemático. Porque si no te darán algo... Te voy a morir. Y yo pensé que no me iba a dar algo. Pero... La partida, vamos a ver. Ya no hay que agarrar esta última moneda. Hay que hacerme un backflip para agarrar esta última moneda. Porque luego nos vamos a saltar... Nos vamos a saltar directamente a la cima. Y ahora nos queda... Eh... El episodio 8. Y el... Una hidden shine. Que te dan una pequeña pista de donde está. Porque las hidden shines se viven en dos tipos. Las hidden shines pueden ser... Reentrar al secreto respectivamente. O... Encontrar la shine escondida por el mundo. Y hay ciertos mundos que tienen esa shine escondida. Una... Pianta. Es una de estas. Donde... La shine está escondida en el sol. ¿Se acuerdan cuando le disparamos a la luna? Bueno, ahora vamos a esperarle al sol. Y el sol tiene una shine. Que el fuego nos da una pequeña pista... De que está ahí. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer un truco... Que nos va a acompañar en el resto de esta categoría. Que se llama Rocket Storage. Rocket Storage es... Utilizamos el cohete. Y acumulamos el momentum hacia arriba. No tenemos que saltar. No tenemos que hacer como... Una acumulación. Sino que podemos almacenarlo. Y utilizarlo todo. Ahí vamos a hacer el motivo de esta shine que está escondida. Y la pequeña pista es la plataforma con una shine en el sol. Esa es la pista. Por si alguien tenía la duda. Esa es la pista. Ya... Ahora sacamos la última shine de pianta. Bueno, vamos a volver a entrar a pianta... Nunca más. A menos que se me haya olvidado una moneda azul. Lo cual... Si no mal recuerdo, me pagó. Porque agarré todas las monedas azul. Así que bien. Bien, bien por mí. Y esta shine es bastante complicada. Tiene mucho. De bastante técnica. Y vamos a tener que... Agarrar una moneda azul. En general los episodios 8... Son una moneda roja... A excepción... O sea, como que hay varios episodios 8... Que son monedas rojas. Vamos a ver que hay tres casos. Eh... Cuatro casos, ¿no? Cuatro casos... Eh... Si, cuatro casos que tienen una moneda roja... Como que... Y otras que tienen como... Algo igual. Bueno, el de gelatos no lo pudimos ver. Pero... Tienes como ver como... La sandía más grande. Tienes como ver la sandía más grande. Y yo a la roja. Pero nosotros no aceptamos. Si no lo vamos a ver ese video. Y luego vamos a ver el resto. Que son bastante grandes. Bueno aquí... Aquí estamos haciendo algo que... Que es una pequeña cosa de utilización. Que es agarrar esa moneda azul... Mientras estamos al camino haciendo. Lo malo... Es que si uno lo hace simplemente lento... Desaparece el link y tienes que ir a volver a limpiar el capito Aquí deberían haber hecho un cepillo más grande, pero por alguna razón Aquí vamos a tener que levantar un pájaro azul Que se nos escapó ¿Se acuerdan cuando teníamos que los pájaros azules que pueden ser bien malditos? Acá hay uno Que está siendo bien malditos, porque está muy lleno Y le costó matarlo Y vamos a agarrar la moneda roja que vimos anteriormente cuando hicimos la rienda Y vamos a agarrar esa moneda azul de ese pájaro No es que haya una mala bolita Porque la última es una roja de acá Y ahora lo interesante es que el juego normalmente le dice que tenéis que agarrar de esas cosas que están volando Que estamos viendo ahí en pantalla para llegar a esa como lube Nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer dos rockets storage Para acumular Para acumular Uh, no, la altura no dio Eso pasó porque probablemente mi rocket storage no fue correcto Y en vez de acumular toda la... Y como la altura Acumulé como la mitad Vamos a agarrar una más, porque no quiero morir Con dos basta Pero hice tres En caso Yo creo que con dos estaba listo, pero no quería morir No estaba en ese momento Y ya fuimos safe y hice tres No está bien No está bien Pero por suerte no morimos Bueno no importa Son 15 segundos de entrada y 15 segundos de salida aproximadamente Así que vamos, nos vamos a comer ese time loss Pero no es tan grave Y ahora lo bacán es que ahora tenemos que ir a... Pero ahora vamos a hacer un truco Que aprendí hace poco O sea, no hace poco, pero lo implementé dentro del último Para agarrar dos monedas Aquí Como te acostumbras Vamos a atravesar el suelo Vamos a hacer este salto Para llegar a lo que es el land Como de... El underground no programa Me van a agarrar dos monedas Un es que tenemos que andar en la gata Y a ir a buscarla Y lo otro Es que Vamos a entrar a Noki Desde el suelo En vez de tener que Ir a como a ponerme en el sol Y verlo desde ahí Puedo hacerlo desde abajo Es completamente legal Lo bacán antes Yo lo vi Bueno, aquí vamos a hacer Otra cien monedas Esta es Una de las cien monedas Que puede ser bastante complicada A nivel técnico Porque Vamos a pasar mucho tiempo Con el Torbonosor Que lo hemos visto hasta ahora Y el Torbonosor Es complicado Usarlo Porque no puede Tener la libertad De saltar hacia arriba Como es El caso del Rocket Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque si no Hace un rabio Hay un puñetazo que sale De ahí Así que por eso Hace mucho cuidado Aquí vamos a hacer un salto de avión preciso Para poder No llegar No me dio No, era De hecho el ángulo está No sé por qué Lo intento Pero lo intento Pero Pero Estamos bien Wow 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue bastante largo? La única La verdad es que Esa ahí Hay una moneda azul Que Necesitamos Requerimos Entonces La tenemos que ir a buscar No podemos evitarlo Y también acá Nos da El El Tórvula Que lo vamos a usar Y que nos va a servir Para poder agarrar Las monedas amarillas Del agua Mucho más raro En vez de tener que ir nadando Lento Vamos a usar Aquí también Vamos a aprovechar De Conseguir Estos links Estos monedas azul Que Sin esto Es un complicado Porque Tienen un tiempo Bastante lento Y Ya luego Vamos a ver acá Inicitamos Que nuestro contador De monedas azul Llega 36 La de monedas amarillas Llega 36 Y con eso Estamos listos Para Salirnos de acá A ver Aquí necesitamos 36 monedas Y Dos monedas suele estar Está con 36 36 Es la mínima cantidad de monedas Que requiere un Salir de esta zona Así que Ya Jugado Aquí lo que vamos a hacer Va a ser Abrir Una rueda Que está encendida Acá Usando este parque Que A ver Quiere salir De hecho Ahí no se Ahí está Ahí está Y Tenemos que hacer esta parte Bastante rápido Porque La rueda se cierra No lo volvimos hasta ahora Pero La rueda se cierra De hecho Ese No se Que me pasó El ángulo Estaba muy malo Y no Pero le permitía Como Eh Llegarlo Que probablemente Vamos a guardar Pero Ojalá no Ahí Ahí se cerró Vamos a ver Lo único malo ahora Es que tenemos que volver A A ver Ahora lo importante Es que nos queda Solo estas dos corrias De moneda amarilla Que tenemos que obtener acá Vamos a tener esta moneda Hasta aquí Y Una moneda Moneda amarilla Que van a estar aquí Y aquí viene como la parte complicada Una moneda De esta chain Que es tener que Agarrar esta moneda Eh Moneda amarilla Con el torpedo Porque con el power Es bastante sencillo Uno puede Como Rotar Como Esto O te puede pasar eso Que es quieta red Y cabrón es que Reír esta cosa de nuevo Lo voy Por lo tanto No se Que es Una siguiente moneda Bastante Bueno Está todo sencillo Es que es normal En realidad Esta estrategia Es bastante complicada Si uno la aplica Es normal Que no haya gustado Pero ya Estamos listos Ya nos queda la última parte, que es agarrar las monedas e ir a buscarlas, sí. Porque las Shines no spawnea en cualquier lado, sino que spawnea muy lejos. Spawnea a ella. ¿Y cómo las vamos a buscar? Vamos a hacerlo con un salto. Tenemos un salto a total. Aquí saltamos. Ahí llevamos acá. Aquí llevamos a la cuerda. Y listo. Al menos el final estuvo bueno. El entremedio de esas monedas azules estuvieron bastante malas, pero el entremedio estuvo bueno. Y ahora nos queda hacer la red coin chain de Lucky 6. Lo tenemos que reentrar. Por lo que esta vez no ha agarrado ninguna moneda azul, puesto que no es necesario. Pero que esta vez vamos a solamente ingresar al segundo. Para hacer la moneda red. Lo otro que yo creo que ya se dieron cuenta, comparándolo con Mario 64, cuando agarra la sin moneda, te salgo en nivel. En el Mario 64, cuando agarra la sin moneda, te quedas en el nivel y puedes hacer otra cosa. Entonces eso es otra diferencia que tiene en la versión del juego y su secuencia. Esa moneda casi se nos pasa, ¿verdad? Esa moneda casi se nos pasa, ¿verdad? Pero apreté hover antes, o justo después. O sea, apreté Y y luego hover justo después. Entonces puede flotar, pero luego el botón de Y quedó ahí. Y de hecho es un truco que vamos a usar posteriormente, en otro momento de la ropa. Ahí está. Y terminamos, ya nos quedan dos niveles acá. Que es una jaen escondida. Que es el pájaro amarillo. Que no sé si alguien se lo trató, pero dos veces lo ignoré. Que hay un pájaro amarillo ahí arriba. Donde después de un trampolín. Y ese lo vamos a buscar para agarrarle a la jaen que nacen escondidas del nivel. Y... Aquí uno piensa, ¿por qué no gusta el episodio 8? Porque en el episodio 8 no ahorramos como tener que mover la jaen. Bueno, lo que hace es que en el episodio 8 hay un diálogo. Al comienzo de la... Cuando uno entra al nivel, entonces es mejor moverse Al episodio 7. Donde no tiene diálogo. Y donde uno puede seguir. Aquí la cosa es ese pájaro amarillo. Que da igual que todos los pájaros que van a disparar. El pájaro rojo, el pájaro rojo. Le ganamos que dispararle y nos da... De hecho, curiosamente. No sé si han visto que hay pájaros verdes. Pero esos pájaros verdes son monedas azules. Lo más que los pájaros valen... Tanta... Como... Son tan... Penca, eh. Son tan valos. Son tan difíciles como lo están borrando. Que no vale la pena... Como limpiar esos pájaros para adquirir monedas amarillas. Solo que... Algunos lo ignoran, verdad. No son pájaros ignorados. Son tan difíciles. Y ahora vamos al último nivel que tenemos que hacer acá. Que es el... Es un pescado rojo. Un pescado que tiene monedas. O sea, monedas rojas. Y ahí tenemos que agarrarla. Y la ocho está en el punto. Es un nivel que puede ser bastante complicado primero. Tiende... Es difícil para ello. De hecho, primero... El pájaro se disuelve y... Como que... Manda las monedas a la cresta. Que es muy lejos. Y nosotros vamos a... Aprovechar ese tiempo que las monedas están azules. Para agarrar esas monedas azules que nos faltaban. Porque acá abajo del agua hay cuatro. Y aquí estamos viendo como el... El... Pescado... Se arma de nuevo. Y aquí nosotros lo que tenemos que intentar... Es quedar como lo más centrado posible. A donde se arma. Para poder agarrar las monedas rojas. Esa es realmente... Esas de ahí. Las de la escuela. Son las que... Generalmente. Son las más difíciles de agarrar. Como... En el momento. Puesto que... Como se construyó el pescado. Como que quedan más adelante. Pero al menos quedó bien. Al menos quedó correcto. Al menos lo hicimos en un ciclo. Si lo hacemos en dos ciclos. Perdemos bastante tiempo. Porque la bajada... Aquí está la bajada. Aquí está la bajada. Supongo que son como 20 segundos. Eh... Pero... Eh... Aquí ya estamos... Agarrando la change. Y... Tener que esperar a que... A que el pescado de nuevo. Nunca. Ya estamos bien. Eh... Terminamos con Noki. Aquí. Y ahora... Nos vamos a ir a la parte más complicada de esta ropa. Según mi opinión. Que corresponde al segmento completo. De Gelato Beach. Porque... No se se acuerdan. Pero nosotros solo hicimos dos. En la primera vida. Bueno. Ahora tenemos que hacer todo el resto. Tiene estrategias como bastante complicadas. Son bastante... De difíciles. De hecho, la cimbonea. Eh... Que vamos a hacer acá. Vamos a hacer una cimbonea. Que nos va a permitir desbloquear unos... Eh... Los Nossos. El Rocket y el Torque. Lo que sucede es que... Eh... Cuando tú desbloqueas los Nossos. Eh... Están dispuestos en una parte específica. Así como... En ciertos niveles. Y tienes que utilizarlo una vez. Para que se desbloqueen todos los cuadros. Ah... Muy parecido a la... Como la estrategia del Mario World. Donde tienes que... Pegarle a un bloque. Para que luego se bloquee para el resto del mundo. Ya... No es lo mismo. Esa idea, eh. Entonces tenemos que... Como utilizarlo una vez. Para que se desbloqueen al resto del mundo. Y... Esta cimbonea nos va a aprovechar eso. Eh... Me falto ver las putas de Yeche. Esa no la... No la vi. Esa es una banana. Banana es malo. Que fue para hacerla. Porque de nuevo la banana es la puta que quedó. Entonces por ejemplo aquí. Después vamos a... Agarrar el Rocket. No sé. Para poder desbloquearlo para la siguiente... La siguiente episodio. Ahora en todos los episodios van a estar. Ya están en lugares por favor. En lugares que... No hubiéramos podido tenerlos. No hubiéramos podido. No hubiéramos podido. No hubiéramos podido. Ahora acá. Agarramos la banana. Vaya el suelo a... Sí. Ahora van a ver lo terrible que pasa. Porque tengo el balance. Y... Lo roban. Mientras que todo el resto de las frutas roban esto. Por la banana. Por su contextura. No voy a perder. Aquí vamos a agarrarnos otras monedas azules. De estas. Están enfondidas de la hermana. El que lo hicimos antes. El convertido al Mario. Me lo llevaron a hacer por nosotros. Ahora ahí disparamos justo para que se pueda disparar Y este tipo de acá nos compre una moneda azul Y... Este Yoshi también nos verificamos de acto De poder sacar toda la moneda azul Es un enemigo que solo puede ser comido por el Yoshi Aquí hay una abeja Que no solo nos van a dar la moneda azul Sino que nos van a dar monedas amarillas Que nos requerimos porque están haciendo recuerda en la azul Esto estuvo raro No importa como hay Lo tan interesante es que si uno se sube a Yoshi con cualquier nodo Se queda con el hover Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo entré con el rocket a Yoshi? Pero ahora tengo el hover Esto es porque Yoshi reinicia el hover con todo Ahora voy a desbloquear el fuego Para otro Y lo vamos a poder sacar para irnos volviendo Y acá viene como la parte complicada de estas monedas Que es agarrar estas monedas Vamos a tener un tiempo ¿Vale? Y uno tiene que hacerle un salto en específico ahí Y... Oh, excelente Agarré todo Así que... Nos pegó Bueno... Si no agarramos todas Tenemos monedas de vacas No hay ningún problema En este caso agarramos todas Así que... Estamos... Sueles Ahora viene la parte... Que es... Estas... Ropes Que... Con el hover son bastante sencillas Pero... Con el rock... Con el turbo... Son un poco tediosos Porque... No puedes aprovecharte el hecho de poder flotar Para poder como... Mantenerte en el aire Que es la gracia Y todo Ahora aquí vamos a estar algo Y para... Podernos hacernos piratas Para poder hacer insectos aquí Y agarrar... Las monedas ¿Vale? Aquí estamos bien Eh... No va a faltar una moneda Que probablemente... Perdí de la vez De aquí agarramos 7 monedas Y una moneda azul Pero no importa Tenemos una moneda azul Y la moneda acá va a estar Esa... Como... Como... Obtienen un... Eh... Uno puede obtener una moneda grigada Y ya listo Terminamos el nivel Y ahora nos vamos a ir a hacer Todo lo que nos faltó Porque lo evitamos Al ser muy... Super raro Ya nos queda... Hacer todo el dinero Así que... Va a ser una... Es el segmento más largo Y... De hecho es el segmento... Más complicado Porque... No solo tienes que hacer el mundo completo Después de dos horas de raro Sino que igual tiene un movimiento Bastante complicado que vamos a ver Entonces ahora vamos a hacer la chance por orden Esto que es más sencillo Recordar que hice y que no Aquí vamos a hacer el episodio 1 Que nosotros... Entramos inicialmente Hicimos el episodio 8 Se acuerdan? Con el club Aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo que sería derecho Al momento Que es el secreto Y... Uno diría donde el secreto Bueno... Vamos a ver Donde porque... El acto... Tiene esa como gracia Esa plantita Que esconden todo Y aquí nosotros vamos a... Desbloquear el segundo Mierda Mierda Este es un secreto bastante... Peculiar No tiene muchas cosas moviéndose Como el resto de... Cerebros Como que he visto hasta ahora Pero tiene... Otro que la gente de abuso En la comunidad Que son los... Bloquetadores Eso es porque sus hitboxes son mía raras Y... Pasa de que si uno hace un spinjo Empieza el salto con giro Al lado de un bloque de arena Como que no agarra el salto Sino que solo se mueve hacia arriba Entonces... Se arregle porque... Uno pierde harto ahí Y ahora vamos a hacer... El mismo PC de uno Pero la moneda rosa La moneda rosa Bueno... Buena entrada... Fue una buena entrada... Eso fue malo... Ok... Dos veces... Suficiente... Nomás... Si hay una... Hay un... Suida... Ah... Entro... 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 Y sube justo... Y ahí pasó... Oye... No sé... En verdad... Que pasó... Oye... Que mal... La... No... Esos... Como que... Siguen una puta... Peciosa... No... No... Ahí terminamos... Lo que es la... La red... La moneda roja... La red... La moneda roja... O... No... No sé... No sé... Ahora vamos a entrar... Yo creo que... Al... Entre... ¿Se acuerdan de ese top tier? De... Cha en seguridad... Por algo muy bien? Bueno... Vamos a ir una... Vamos a ir una... Es de que... Yo... Soy uno de los haters... O sea... No la odio... Pero... Ah... Es... Tan... Es tan frustrante... La verdad... Es demasiado frustrante... Y lo que pasa es que... Uno tiene que... Como... Ir a sus plantas... Como... Tiene una escena... Además... Tenía ese... Como... Oruga... Se llama... Wiggler... Durmiendo... Y tenías... Eh... Platos... Están morando... Y lo que nosotros tenemos que hacer... Es... Sacar esos patos... De ahí... Para que las... Las cuestiones apunten al... Al... Al Wiggler... Y lo despierten... Por aquí... Agarramos el Rocket... Y volvimos... El Rocket... Para que se deshine... Un poco más legal... Aquí le disparamos un poco... Para que los patos... Entiendan... Que... Existen... Ahí por ejemplo... Que va la suerte... Esto es lo que detectaron... Muy mal... Orden de los patos... Eh... Como que... Uno que iba muy lejos... El resto... Mal... De hecho... Eso pasó... Esto es algo malo... Que uno de ellos... Se salió... De su estado... De como... Eh... Dificultad... Y... No lo pude... Mandar a volar... Mientras que el resto... Menos malo... El resto no manda a volar... Y... Bueno... En este proceso... Lo tenemos que reverir... Ese plato debe 3... Ahora vamos a tener un plato de dinero... Y... La verdad es que... Que es un plato de dinero... Que es un plato de dinero... ¿Verdad? Para... Que se... Por favor... Y aquí hay el último plato... O sea... El último panero... Que tiene azul... Un poco complicado... Porque... La gracia del resto... Es que tiene como el peso bien... y de esto el problema es que su peso estaba muy mal fuerte pasa lo que pasó ahí que me costó como poder levantarlo porque el peso estaba mal distribuido y ahora sucede ahí que bueno se despierta el órgano y como que la destrozamos porque le dio mucho calor ya que los paneles la apuntaban y tal y lo chistoso es que la siguiente shine es el wiggler enojado aquí vamos a hacer otro truco donde vamos a chiquear el efecto de la moneda azul esto quiere agarrar una moneda azul y ahora vamos al siguiente que es un boss que corresponde de hecho al último boss corresponde a un boss en el cual está la oruga y tenemos que dar la vuelta para poder pegarla es bastante tricky al principio de hacerlo y también vamos a aprovechar que la oruga se mueve para agarrar una moneda azul lo ponemos aquí lo ponemos acá y vamos a agarrar esa moneda azul que esta acá lo importante es pegarla aquí para hacerle daño y nosotros podemos ir agarrando la moneda azul lo cual siento que va a estar muerto mentira mentira estaba asustado y ahora vamos a agarrar el otro donde mientras este corre lo podemos levantar esta ca mientras se cae mientras se cae mientras se cae y ya con esto ya hayamos dos golpes y se dan un hito la rueda va corriendo cae más rápido y el último puede ser un poco difícil y de hecho es bastante complicado porque esta de acá como que no funciona y se dio esa vuelta en el principio y a eso no se que paso no se si fue random o o el posicionamiento de la oruga yo creo que es el posicionamiento de la oruga que tuve y se da esa vuelta gigante así que no hay que esperar a que la oruga venga a que la oruga venga a que la oruga venga bueno y eso pasa que si uno falla ese ahí lo creo que queda complicado y de hecho a mi molesta como fallarlo y cuando lo fallo digo ya es que la oruga cuando se da por la izquierda es mucho mas difícil que por la derecha la derecha tiene un agro uno brut asis con el cual disparar y se da por la izquierda no no y ahí la pegamos por la derecha y luego se vuelve arena pero es una cosa que se vuelve arena y la verdad que la voy a volar y ahora lo hagan que no es que haga y ahora terminamos con los bosses el concepto del ultimo boss y vamos a enfrentar esta rata y ahora vamos a para mi una de las razones que mas me costo aprender porque fue difícil entender el concepto como el concepto de que estaba sucediendo correctamente concretamente fue complicado de entender sin ayuda y eso fue un error que cometí de hecho como loop de no pedir ayuda y es que esta chain la vamos a hacer con es el sandbar el sandbar es una chain de moneda roja es la cual tienes que agarrar la otra moneda roja y agarrar 4 monedas la cosa es que nosotros por velocidad vamos a usar esternos del red el cual vuelve la chain complicada vuelve la chain difícil la usando el power es simplemente lenta pero sigue siendo molesto pero con el power se vuelve completo hay que hacer unos unos par de trucos como rocket storage para poder eh para poder llegar acá y ahora cuando nos despegamos del del pájaro el pájaro no se hizo camino pero en el momento entonces nosotros nos decidimos jugar para ir agarrando las monedas azuras y decidiendo porque la ultima moneda roja está está en la torre que lo voy a llevar al final aquí voy a llevarlo vamos a necesitar 2 rocket storage y un rocket al final para poder llegar y si no me equivoco llegamos bien y ahora vamos a hacer algo que se llama los rocket rollout que se me sale bien deberíamos llegar directamente los rocket rollout y no me sale bien los rocket rollout son uno hace un die pero es que uno salta y luego salta y luego como que uno sale y se huele como un rocket rollout lamentablemente es bastante difícil de hacer en verdad y no me sale bien así que vamos a hacer lo que es el backup de este chain que es que es hacer dos rockets correctamente y se correa y ahí agarramos la rocket estamos todos felices eso fue un poco lento pero en verdad no es tan grave es mejor que morir siempre es mejor que morir bueno no siempre pero en estos casos si y ahora vamos a otro piantísimo a otro piantísimo a otro piantísimo es curioso el piantísimo el modelo del piantísimo el mismo que el corredor de celda el que está en The Ocarina of Time no sé si se va a necesitar tu curina pero ahí está el The Ocarina of Time pero ahí está el The Ocarina of Time bueno no sé es The Ocarina pero es de los terrenos es como el mismo modelo es muy chistoso como yo por dentro solo el mismo modelo tiene como acá esa máscara que esconde pero tiene eso para nosotros lo que vamos a hacer es al igual que el resto es vamos a aprovechar el tiempo que se demora en llegar a la bandera para poder agarrar monedas en este caso ya en lo que vienen dos pájaros azules que son reconocidos como los peores pájaros azules de hecho ahí uno se fue volando desgraciado el otro se portó bien el otro se portó muy bien el otro se fue volando el otro se fue volando mientras esperábamos que el... el problema de esos peores azules es que tienen que hacer la vuelta como darse una vuelta y que algo va a volver así mientras lo esperábamos vamos a comprar esa otra moneda y vamos a ver entonces mientras le estamos hablando al viento los pájaros siguen volando entonces podemos esperar a que el pájaro de hecho ahí debería haber llegado si no llego tengo mala suerte si no llego tengo mala suerte ahí está ahí está el 20 segundos no puedo bajar no fue tan malo eehhhhh como que... por si creo no estuve ahora vamos a... hacer la última... la penúltima shame de tener que son una moneda roja... bastante... maldita porque... están bajo el mar mientras tanto nosotros vamos a grabar unas monedas sure que... están en el agua y ya vamos a echar el torbo el turno va a ser el... a usarlo eehh... oh... no mira casi que la esquiva esos... esos peces son muy malditos son demasiado malditos no tienen un movimiento tan rápido son demasiado desgraciados ya lo último que nos queda es esta moneda sure que ya tengo y... y fallamos claro esto el turno del turno y ahora tenemos que hacer lo que es el nier el nier el nier el nier consiste en agarrar como... 8 monedas rojas dentro de... este... coral y... y... el problema de la razón de que esta es... o sea... es difícil es... es... es difícil es por esos peces que tienen una moneda roja o sea... la cosa es que la moneda... los peces con moneda roja eh... son moneda roja que... se comportan como peces o sea... que se alejan... los hankos que murió ahí... los criaron... los criaron como peces estos... son peces aquí... ahora nos faltan... no tienen nada... o sea... a veces pueden ser... muy... o sea... yo tenía unos peces... levantar... hace... de hecho perder como... en caso de un espacio bonito... porque... los peces pueden atravesar las paredes... entonces... eh... atravesar las paredes... y es que... integración... entonces... la cosa es que... cuando atravesan las paredes... están adentro... no las voy a agarrar... entonces... está ahí... esperando que salgan... mientras los tipos no salen... pero ya con esto... terminamos... hielados... ya... acabamos con este segmento... acabamos con el segmento más difícil... bien... es largo también... eh... ahora vamos a... hacer un par de... shines del fin... para recetear nuestra posición... hacia la posición... de Bianco... y... también para agarrar un par de maneras azules... en el cabello... y vamos a agarrar una... una... una shine... que se llama la... beach pipe... porque es... la pipe... que está en la playa... mira que... que... genial su nombre... y una... chime bastante simple... una sensata ahí... y... 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 eh... no... no requieren más... y ahora volvemos a la posición... y ahora vamos a usar... el... turbo... no sé... del fino... para... eh... para... movernos rápidamente... es una... es una... que son las... que nos cañerían... lo que sucede... es que... por alguna razón extraña... que... si tú corres con el... turbo... no te chocas... pues tú puedes seguir corriendo... de hecho... si ven ahí... estuve chocando... y nunca aparezca el turbo... mientras... que... eh... si yo estuviera... como... normalmente... ya sería... aseado... y... eh... como que... es difícil... y ahora vamos a hacer... esta... Pathet Lady... eh... es... el de... los... tocoras... que... eh... es rara... esta... es... difícil... porque esta... super... un reto... y eso... los tocoras... si uno lo falla... van directamente al agua... que se puede recuperarse... en el luz del árbol... y eso... y luego... vamos directamente... a... a Pina... haciendo un Spanjo... con el Torbona... y aquí en Pina... vamos a hacer... solo 3 Shanks... porque recuerden que... ya hicimos una Hidden... en... la primera mitad... en Pina 2... y ahora vamos a hacer... Pina 6... que es... y también vamos a agarrar... un par de monedas... una moneda sub... que nos quedó... de... la primera mitad... que nos faltó... o sea... no es que nos faltó... sino que... la dejamos para después... la dejamos para este momento... en particular... normalmente... como es Pina 6... tenemos que... eh... sacarle la altura... eh... si no... viñas... y... estuvo bien... en realidad... sí... cualquier cosa... que sea... que sea... como la... está bien... y aquí... lo bacán de esto... es que... los grandes... las viñas... que quedan... los grandes... que no se lo miran... iba a agarrar... esta... mirá... si no habíamos agarrado antes... así que... wow... eso fue de verdad... así que ya... estamos agarrando... ya vamos a agarrar... esa última... moneda sub... de pin... y... ya... y ahora vamos a entrar acá... para entrar al nivel... y hacer la mura... el movimiento de esta moneda... bastante bueno... me va a gustar... y ahí... vamos a hacer un poco problema... pero... no es tan grave... lo que pasa es que... este... lo que hacemos... se mueve en un ciclo... bastante... y... yo me quedo un poco... pero... ehhh... no es tan grave... hay una forma... de un mazl... un pequeño... un poco mal... Aquí vamos a descongelar este hielo que está ahí, para poder hacer un salto, y ahora agarrar esa mina que se notara. Es una rueda, pero no es del otro mundo, porque sea más complicado de lo que es. Bueno, no sale también, pero lo que sea más complicado de lo que es. El salto un poco al salto, pero hay que hacer un salto para poder agarrarlo al salto. Vale. Y... Ya ahora terminamos con esto, y queda la 100 monedas, y el episodio 8, perfecto. Las 6 monedas se pueden hacer desde el episodio 5 hasta el episodio 8, son exactamente iguales por afuera. No importa la alta afuera, porque vamos a conseguir muchas monedas amarillas que están escondidas en la playa. Y estos moneditos de acá nos van a dar 5 monedas cada una. Vamos a agarrar la playa, tío, porque... Se ponean... Bastante rato. Ahí vieron que... O sea, aproveché una moneda que apareció, pero tal vez... Hay demasiadas monedas en el suelo. Como que... Si te quedáis sin monedas... Es porque algo hiciste bueno. ¿Sacó tío? Vaya. Lo cual es muy bueno. Mi puta prefería. En realidad cualquier cosa es buena, excepto... El... Cócora. El... Es que ya esta es la peor fruta, que no se puede sacar, ¿no? Es que sus spawn están muy atentos. Ya la vamos a hacer esta. De hecho, si es que existe alguna no es un super PC El polo está... Para estar haciendo esto. Bien, bien rapidito. Aquí hay dos... Aquí le presentan 4 muñeas, aquí tengo un camarada. Son dos de play y... dos mariposas. Mariposas que están volando. Entonces las vamos a... Y Yoshi nos va a permitir obtener. Interesante un dato que aprendí hace poco es que las rutas de las... de las mariposas son fijas. Es una ruta fija que es la que hace. Así que eso es un dato muy curioso. Ahora nos queda... Y básicamente nos queda agarrar monedas amarillas. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo creo que fue dominada por mucho tiempo Y probablemente sigue estando en el top 1 De muchas personas A peor Chain ¿Qué vamos a hacer? Que es Pina 8 El episodio 8 de Pina es Muy especial ¿Por qué? Porque consiste en tener que tomar de nuevo Como esa montaña rusa Que tomamos en el episodio 1 Cuando peleamos contra Mecha Bowser Y Y tenemos que chutar unos Globes Tenemos que reventar 20 ¿Qué les pasa? Es que a chutarle esos Globes Es muy difícil De hecho hay personas que entrenan Mucho especial Porque es bastante complicado Vamos a ver si es que sale correctamente No es bien preciso Ahí reventé un solo Globes No es tan terrible Eso es de bien Ahí tenemos que reventarlo Estuvo bien Ahí ojalá se reventé Eso estaba un poco Pero podemos subir Ahí ojalá este revienta de arriba No reventa nada Eh, seguro Eh, un nivel Que sea un problema Nadie te juzga Yo no te juzgaría Yo no odio Menos que mucho No es que el pie La precisión De que hay que disparar los Globes A veces No es muy curioso A veces El Xbox Como que funciona muy bien Y a veces No funciona Pero el problema Es que Tiene que Tener dos Globes De lejos Ven Todo El 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 La la verdad nos tardamos como casi una vuelta extra, lo cual es como un minuto peor, pero no es tan grave ahora lo importante es que, si no, podríamos tener... voy a chequear, chequear rápido con el prototón de Z, nosotros podemos chequear la cantidad de monedaciones que teníamos en el mundo y ahí yo lo perdí para poder chequear, obviamente, porque no quería volver a pinar nunca así que bien, tenemos 30 monedas, así que bien y ahora nos vamos a ir a hacer otra de final y lo que vamos a hacer es, mientras estamos en el camino, vamos a ganar dos monedas que hay problema uno es piso y otro es piso en el camino, todo donde el pájaro azul fue muy bueno así que estamos con lo que se llama el Lost Game las Chaves de Lost Game así que es un... es un Lost Game, lo tenías como que reventar caja en el tipo de musión es una Chaves de Lost Game tenéis que hacerla dos veces en el juego nosotros vamos a hacerla una aquí, esta es la primera vez luego la segunda esta y la otra como... distribución de cajas y como dato curioso, hay una tercera pero que no te da una Chaves creo que es como ya opcional, si quería hacerla como... amigable, ¿no? espero que está ahí bueno, de hecho aquí yo voy a aprovechar el momento para hacerlo el Incentive de... que según lo que tengo, se logro así que voy a... ponerme las gafas de sol las gafas de sol y una cosa especial que después de... 30 Chains este... 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 te entrega gafas de sol donde te hace ver este mundo más puro y te hace ver viento ah, tenía unas gafas de sol que... que bebé vamos a usarlas de nuevo eventualmente voy a desarmar de una vez porque... en otro nivel de la voy a usar amigando que se rompió el Incentive que se rompió el Incentive esto no es para nada necesario entonces... esto es de... solo por... el Incentive si y ahora volvemos a Sirena y a donde vamos a hacer las monedas rojas de los respectivos dos secretos las cien monedas y el episodio ehh... lo curioso es que no vamos a tomar monedas azules ehh... vamos a Sirena 2 en Sirena 4 vamos a tomar una y bueno y el resto va a ser en el... la cien monedas y... en el episodio por un momento se me olvidó el movimiento que tenía que hacer porque pensé que era Sirena 4 eso me pasa por estar hablando otras cosas y gracias a Olga a Olga ehh... bueno... esto es como lo complicado que a veces los niños se ponen en el camino entonces uno lo metió hasta el frente pero estamos con lo que vamos a entrar de aquí el comienzo es similar a lo que hicimos obviamente en la primera mitad pero... ehh... hay la moneda roja más tendría eso de ahí hasta acá abajo que... como que no se nota que está ahí y es difícil de tratar su uno lo complicado es que ahí hay tres que no se... yo creo que a veces uno piensa de que la guardia está ahí atrás pero no... oh, casi los van a... voy a mantener el cover para no morir y... fue una buena decisión los boosts son siempre un buen troll pero ya estamos acá en el siren a 4 donde vamos a agarrar una manera azul que es de fanfabra aquí esta tenemos que hacerle como ground pound de algunas veces como maquina de monedas y en realidad ese nivel es como bastante tranquilo tiene como un movimiento muy... o al menos yo no hago movimientos muy locustos no sé si es que hay una práctica como mega drop es complicado, yo siempre lo he encontrado en una moneda roja bien tranquila bueno aquí está la moneda azul que nos falta ya con esto cumplimos las 3 monedas que hay en el... en el casino esos son muy importantes esos son muy importantes con el conocimiento importante del juego evidentemente si uno juega a otras categorías a otras formas por ejemplo lingo lo debería jugar y sabe importanzas a esta moneda y 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 porque al estar como en otro nivel como que el hotel está dividido entre el nivel y la cosa es que como que el nivel no carga mientras el nivel carga como distinto que pasa si tú fallas el tiempo para recolectar el link que los links tienen tiempo y fallas tienes que subir al nivel de arriba para ver el el link desaparecer y que cargue de nuevo si no lo puede si no lo tiene y lo cargas y ahí es uno puede perder el tiempo es bastante porque eso porque va a hacer y aquí vamos a sacar una moneda varilla de la puerta y aquí vamos a hacer una ruta aquí y ahí me gusta no toda la gente de la base porque voy a hacer una ruta pero voy a enterrar bien vamos a dar este movimiento bastante hecho durante para poder conseguir 100 monedas o efectivamente muchas monedas nos va a faltar vamos a dejar una para el episodio 8 porque queda como esencialmente más fácil agarrar un lado este huevo es tramposo porque si uno lo mata como en el muro la moneda azul simplemente se pierde y tenés que ir a buscar el nuevo nuevo muerto aquí al principio es bien complicado pero uno lo gusta acostumbrar así y aquí vamos por acá para dos monedas amarillas y ahora si esto es como lo mejor ahora que estoy haciendo esto puedo dejar de comentar que esto es como lo más entretenido aquí en el centro de 100 de este challenge que es que se crean rutas muy clarías para agarrar la moneda azul mientras estáis haciendo otras cosas y eso hace como esta categoría muy llamativa para agarrar estamos bien demoneada marina estamos bien demoneada marina nos falta uno y me voy a sacar de acá ah no estamos bien no se de donde me falta creo que se da 95 porque acá vamos a sacar los 95 aquí normalmente deberíais como bajar todo el texto para llegar a pegar pero si ha sido un salto correcto voy simplemente a buscarlo eso es lo que hicimos nos falta una moneda amarilla y una moneda azul la vamos a sacar de acá y la moneda amarilla está en ese salmario que no es salmario no quiero hacer un boot y estamos y ahora tenemos que agarrar esas salmario y eso se va agarrar con un salmario sin duda es muy interesante ese salto cuando uno lo aprende yo cuando lo aprendí me entro duerto me entro duerto como que es placentero hacer ese salto y pensar bien y ahora nos queda lo último la última shine de sirena que es sirena 8 que es una moneda roja aquí este nivel es bastante detenido y vamos a hacer unos trucos llamados que sucede que nosotros no podemos abrir las puertas normalmente entonces que vamos a hacer vamos a traspasarlo a través de un y eso es el trucos que está como un movimiento en el cual podremos atravesar la puerta sin tener que entrar aquí y haciendo lo que pasó como en aquí como que la cámara se ve me mueve con la cámara ahí está ahí travese la puerta se sufre bien y ahí lo que sucede es que aprieto y es para poderla ponerme como una cámara y aprieto el poder al mismo tiempo como se lee la cámara sería como acumulada en el trigger de cosas pero tiene que esperar a que el poder pare entonces el poder para activar la cámara y como estoy como con la cámara girando Mario se confunde y piensa que está adentro porque si no no tiene sentido porque el juego no entiende como estoy mirando así desde esa posición lo más complicado es que es difícil como hacerlo consistentemente como que hay mucha gente que te dirá como oye como se sentó muy bien y te responderán ah es un feeling de cuando tenés que hacer lo aprendiz no entonces pero son bastante complicados pero cuando uno lo aprende ya está bien pero a veces me pasa bien es que no es mi día para todo pero aquí estamos listos con sirena aquí lo que hagan es que ya nos quedan solamente dos mundos y delfino y aquí vamos a hacer la totalidad de las giants de delfino hasta ahora hemos hecho como giants randommente de delfino plaza pero ahora nos vamos a llegar a hacer este bastante corriendo por este de acá que se llama Led porque es la la campana de la izquierda de nuevo muy ingenioso el nombre y una cosa que vamos a hacer acá es que vamos a agarrar nueve monedas esto debido a que hay una shine que solo se hace como post juego o sea como post ir a corona que requiere que para poder entrar requiere diez monedas navarilla entonces aquí vamos a recolectar nueve y la décima la vamos a agarrar no se va a llegar a otro niño que se llama pachinko es como una máquina de pinball que se llama pachinko donde tenemos que agarrar una moneda ese nivel es bastante difícil pero tiene esta moneda en específico que es la décima moneda que vamos a decir ahora la dificultad de este nivel uno tiene como que agarrar la moneda roja volver a tirarse y así y nosotros vamos a intentar agarrar siete de las monedas dunkel lo cual logramos muy bien que lo habíamos logrado y la última moneda y terminamos fue bastante bueno y ahora vamos a hacer la shine que le estaba explicando que se llama airstrip reds porque es una shine de moneda roja dentro del mapa inicial se acuerdan el primer que tenemos el mapa inicial que esta como en la como se llama aeropuerto aeropuerto chimerilo entre comillas donde matamos nuestra primera planta y aquí tienen un montón de monedas rojas que se buscan y vamos a agarrar este duro que nos va a ayudar a moverlo más porque muchas de las monedas las tenemos que agarrar y también hay una moneda azul aquí estandilla en interacción y el resto son moneda amarilla y la moneda lo interesante lo de verdad interesante es que no sé si se nos cuenta pero entre las delfinas si yo completo una delfina no pierdo el contado de monedas amarillas entonces puedo ir acumulándolas entre shines y rayado 1 si por ejemplo tomé la shine de la lestron por media monedas y no las perdí agarré una moneda en las 5 que sirve 10 así que vamos a hacer acá aquí vamos a agarrar un momento en media monedas y vamos a agarrar la shine por el continental nivel para luego terminar las 100 monedas del delfino en delfino respectivamente gracias a que este nivel este nivel en particular tiene muchas monedas amarillas así en las monedas rojas entonces se hace se empezó a la 99 y luego con la pica vamos a la 100 y luego vamos a tomar una shine extra para desbloquear las 100 monedas ya con esto eh y con esto terminamos esta parte como de sin monedas y de delfino así que esta era la última que nos quedaba para poder tener la sin monedas algo muy interesante es que está en esa plata misma y nosotros para ayudarnos ahí vamos a hacer este corrupto que nos va a permitir saltar por acá y y no porque saltar si a veces tiene un salto bastante raro pero a ver funciona y ah ahora nos vamos a como a dedicar a hacer todas las foneas como todas las ventas así que vamos a hacer como un buen popurri o no 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 se as estas son segundo golpe del pájaro dorado a un tan no que pas de y ahora saca el lefkin y vamos a volver a sacar para el fondo de la... acá y... un bong un bong eso estuvo raro pero es que el ángulo no está... y vamos a hacer un salto uuuuuh uff esto está costando más lo que... bueno ahí lo que sucede es que hicimos un... spin jump como... un salto acumulado un spin jump bastante especial que tiene como... frame que requiere de hacer como el spin jump mientras ahí como... deteniendo a la cartelaria pues aquí vamos a hacer un truco que se llama... ehh... banana clip que... ehh... para la gente que juega suave ehh... hay una shine que se llama Liripack que tienes que conseguirte Yoshi y dar vueltas en un barco por mucho tiempo nosotros nos vamos a evitar eso y... vamos a usar una banana para saltar y vamos a de hecho a aprovechar el... un... 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 para darle más dogback a la banana para que sea más fácil pues... ehh... atravesar como... tenemos que poner en una posición bien particular a ver... como la van a darle... ni adentro... y... el no... a veces... no me sale bien el camino... jajaja... ... a veces... jajaja... y... 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 y.... y... y... y, y... y y... y... Ahí está, listo. Ahí entramos en la paqueta. Ahora vamos a hacer esta, ¿sabes? Esta es... Yo la conozco como la Shai más extraordinaria, porque ya cuando te haces todo como el viaje con Yoshi, es súper largo y inestable, y también de nuevo casual. Si es que fallas una moneda roja, conseguirla sin tu Lillipad es un peso, que es complicado. Lo único en la Pipe, yo no pensaría, si tomamos esa Pipe, vuelvo al comienzo. Pero no, si tomas esa Pipe, sale esa terfina. Right. Y ahora, nos queda hacer más Chains de terfina. Aquí vamos a hacer un gran segmento. Vamos a hacer un poquito rápido. Eso se llama Lunderbell Shine. Bajo la campana. De nuevo, la genialidad de los Londres. Aquí vamos a hacer lo que se llama como el Top Secret, porque hay unos policías por ahí. Bueno, vamos a limpiar primero a este... A ver el Pianta, que dice que no hay nada que quiera ponerle una moneda azul. Bueno, la llevamos por ejemplo para personas, pero... Al mismo tiempo queremos ponerle una moneda azul. Y con esto luego podemos entrar rápidamente acá. Bueno, esta Chains está hecha para hacerlo con este... Bueno, está parado. Después podemos ir prácticamente a escorrer bastante. Y de hecho nos ponen agua para que nosotros estigamos corriendo, ¿no? Y... Perfecto. Y ahora vamos a hacer todas las Chains que tengan que ver con... Y... El Rocket. Aquí. Esto se llama Raidbell, porque es la campana de la derecha. Y aquí vamos a de nuevo usar este grupo que aprendimos antes. Que es el... El Rocket. Zoracho. Para poder hacer un salto. Y... Fallar el salto. Porque... ¿What? ¡Oh! ¡Fallé eso por pixel! No estoy muy seguro. Eso fue una estafa. Pero bueno, ¿no? Veamos como lo hacemos. Y ahora... Vamos a hacer otra Chains que nos pide usar esto. Que es el... Que se llama... Light Up. Porque es de esas cosas que alumbran cuando los barcos llegan. No sé, ¿cómo se dice en español? Pero eso. O sea, necesitamos hacer esto. Necesitamos el Rocket. Para poder destrozar eso con un... Potazo. O sea, con un Gramp. Y... También para poder llegar rápidamente a la gente. Y ahora, si no, no me equivoco. Debería... Están... Tenía... Ahora... Es que ya seguro que nos queda como... Un al-Shangie... Tengi, eh... Que se llama el Tengi Ah, también me falta Roadkill 2 Me falta el segundo nivel de Roadkill, me acuerdo Si, en los otros juegos Mario siente evitarlo No sé eso, pero en este no Este tiene que pegarle segundo potasio Un poco de... Ya lo último que nos queda Esto es... Este nivel de aquí que se llama Roadkill 2 Que esa es la segunda fase del Roadkill Ahora con otra distribución de ganas Y ahora sí, estoy seguro de que ya terminé las signs de Delfino Ahora solo me queda... Eh... Terminar con lo que sea Bianco Y con lo que sea... Eh... Free Deja verificar que tengo... 15 Shines acá Si estoy bien Ahora vamos a hacer... Un poco de... Eh... Bianco Vamos a hacer la Shines La Shines Que... Nos saltamos al principio Al principio del juego ¿Se acuerdan que yo les dije? Porque... Voy a saltar esto... Esto es ahí Y lo vamos a hacer muy muy tarde Bueno... Llegó el muy muy tarde Y aquí está Y el muy muy tarde estaba Y aquí estaba haciendo el episodio Y aquí está... En el cual... Eh... Vamos a aprovechar de agarrar una moneda azul Que está muy lejos Mientras... Este es el... Ah... Acasar... Acasar... Esa moneda azul está bastante lejos Entonces el único momento como que es correcto agarrarla Es mientras este tipo es el campeón Así que... Bien Y ahora... Le tengo algo que les dije... Eh... Antes Es que... Este juego es muy raro Este juego es muy exciting Y lo que sucede... Es que... Yanko es el único nivel que permite entrar a los otros secretos Desde el episodio 8 Todo el resto... Eh... Todo el resto de los niveles Tienes que entrar al episodio en específico Pero en este... Requiere... Solo puede... Puede entrar directamente al episodio... Del episodio 8 Algo... Es como un detalle bien interesante Como... De saber de que... Esto es realmente el único que planearon bien Eh... O sea... Más que planearon bien es... Planearon su... En su superna... Probablemente con el tiempo... Con el poco tiempo que tuvieron de esa... ¿Verdad? O... Empecé relajando... Ah... Bueno... Da lo mismo... Empecé relajando porque estaba pensando... Pero... No lo vemos... Tuvimos que educar una mala fruta... Pero sí... Ah... Hay mejores frutas que ahora... Pero... Ya... Ya estamos en esto... La verdad... Aquí está como... De una de las... De las cien monedas más lentas... ¿Qué hay? Porque... Eh... Eh... Porque... Yoshi es muy lento... Yoshi es muy lento... Entonces... Sí... Tenemos que necesitar a Yoshi para sacar unas orejas... Y... También una... Eh... Unas... Eh... Unas orejas... Y... Eh... Moneda... O sea... Moneda de día... Y una moneda azul... Y de hecho... Eh... Acordate... De que me faltó... Agarrar una Shining Gelat... ¿Te hablabas de agarrar de mí? Claro... Vamos... Le faltó... Un Shining Shining Bianco... Eh... ¿Se acuerdan que estaba bien? Estaba como bien preocupado del mundo del center... Era porque no me cansaba al nube... Y era porque... Claramente... Se me había olvidado uno... Y era la... Hay una agencia ahí... Un Gelato... Que no me está cierto... Hacemos de eso... Pero lo haremos... No es... Terrible... Que lo hayamos olvidado... Por suerte olvidamos la más lenta... O sea... La más... La más... La más fácil... Al fin del corte que estemos cansados... Por lo menos... Y la vamos a recuperar más... Tiene que algo... Algo... Algo arreglazada... A ver... Pero... ¿Está bien? Uh... Ya... Eso... Puede costar... Un poco caro... Eh... Estos monos cuando... Eh... Se golpean contra la pared... Te entregan tres monedas... Pero... Si... Los rompes... Tus pisas... Solo te dan una... Tienes que ser como... Que impiedosos... Como que no le va a ser... Lo bien que nada va a pasar... Tienes que... Pisarlos... Pero que tienes que poder... Como... Eh... Hay que tener cuidado... De pegarle efectivamente... Aquí vamos a agarrar... Una mariposa... Eh... Que nos falta agarrar... Que nos va a entregar... Que nos va a entregar... En la mano de azul... Debería estar... Por aquí... Ahí está... Y... Eh... Vamos a agarrar las monedas... Que no agarramos... En el episodio 5... Igualmente... Yo agarró... Pero... No lo puedo agarrar... Porque el perdón quedó... Ok... Y... Ya la vamos a seguir... Contigo un palo... Eh... De moneda... Eh... Estos como... Espacios... De flores... Son bastante difíciles... Porque... Que tienen... Ah... Son más difíciles de abrirlo... Pero... Verdad... Me parece... No... 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 No abrieron... Por ahí... No abrieron bien... Eh... Son... Extranes... Es un arte... No... No... Poder abrir... Sí... Aquí vamos a hacer un link... El otro lado vamos a hacer... En otro episodio... Que deberíamos haber hecho antes... ¡Sí... Pues... Pero... el otro lado... Seuётos... Eso... Pu... Sup... De... Fe... Pues... Pasás le... Pasás le... De... Que... Pasás le... Seu... Unja... A... consensus... Me... jakieś... Estamos bien, terminamos estas 100 monedas. Y ahora vamos a hacer los otros niveles que nos faltaron hacer. Debería haber hecho los otros niveles primero, debido a la fruta que nos salió. De hecho, lo que se hace generalmente es ver la fruta que te sale, y si te sale la fruta correcta, haces eso, haces las 100 monedas. Si no, haces las otras Giants que te acercan. Aprovechando ese hecho de que pueden hacer todas tus 3. Pero ahora vamos a hacer las monedas azules de Bianco 3. Esto es la moneda roja de Bianco. Porque la fruta que no se le da a la fruta que es la fruta que no se le da a la fruta que no se le da a la fruta. Pero ahora vamos a hacer un gran fruta que no se le da a su estilo de ser. Aquí vamos a conseguir un enemigo que no se le da una mania azul y nos vamos para el ser. Y como ven, claro, este es el único nivel donde yo puedo entrar desde el episodio 8. El resto no puedo entrar. Oh, no, que terrible. Pero no es tanta... No, no es tanto tiempo, pero tío. Debido a que estas llenas van a estar mal. No, hay que agarrarse a los neas. Lo bueno de estos niveles, como me voy al final del juego, es que... Hasta me voy al final de la roba, es que... Por haber hecho tantas cien monedas... Tiendes a tener muchas vidas. Porque cada 50 monedas tú consigues una vida. Y por eso ya tengo 17. Estábamos bien también. Estábamos bien. Y... Ya nos quedan solo dos Shines. Queda... El episodio 8. Y... La... La mega roja del... El episodio 6. Pero primero vamos a hacer el episodio 8 porque necesitamos desbloquear el... El rocket primero. Aquí ya... Nos queda... Un poco de verdad. Un poco de productos. El забerado de lo ¡Oh, el tenemos un buñeco! Este nivel es... Considado como un nivel bien difícil. por ser, en manera speedrun, muy técnico. Los movimientos que tienes son demasiado precisos, y si los fallas te vuelves a hacer lo que estabas haciendo. Es que esos saltos con el rocket son muy precisos y puedes fallar constantemente. Entonces se vuelve como un nivel que necesitas aprender mucho de la teoría o técnica de los movimientos que hay. Y ya con esto... Ok mira, vamos a tener que agarrar una última moneda azul, y ya estamos. Y ahora vamos a hacer como lo que yo considero el último nivel más difícil. Porque después de este nivel ya no es tan complicado, pero esto es como lo que vamos a hacer. Porque hago unos movimientos que son bastante difíciles de realizar consistentemente en verdad. Si vamos a darle. De hecho, si es que existe algún anuncio que hay que realizar... Podría ser útil hacerlo ahora, porque está bastante bien siempre. Pues nada, realmente es decir que a pesar de que hemos llegado a la... Bueno, hemos llegado a la meta, así que está bien. Pero recuerden gente que aún termina la maratón, y aún pueden donar. Y a pesar de que ya no quedan incentivos, porque se ha cumplido el último incentivo de hecho que teníamos en la maratón. Quedan premios. ¿Y a qué prefiero con premios? Pues básicamente, por ciertas cantidades de donación durante la maratón, que son durante toda la maratón. Incluso ahora, aquí al final de Mario Sunshine. Ustedes empiezan a participar en una rifa por varios premios distintos. Así que si tienen ganas de saber qué cosas podrían ganar, hay unos cuantos juegos, unas cuantas tarjetas de dólares para Steam y para la Icho. Y especialmente también tenemos un paquete de 5 emotes por un artista profesional llamada Loli. Así que para los que quieran tener emotes, o juegos, o un poco de dinero que puedan gastar en sus tiendas de videojuegos favoritas. Recuerden que todavía las donaciones están abiertas con el comando DONAR. Exclamación DONAR en el chat. Los que nos llevan directamente al Tiltify, donde pueden hacer lo que quieran hacer. Y eso sería todo lo que tengo. Sigan viendo la rampa. Para ahí lo último que hice fue lo que les había comentado antes. Que eran los Rocket Rollout. Aquí me estoy yendo a la segura porque no me queda suficiente Rocket. O sea, agua para hacer lo que quería hacer. Así que vamos a tener que ir a otro camión. Para ver que están bien. Ya nos quedan 2, 0, 10. 1, 0. 1 es en este pilar. Cuando la vamos a lanzar. Vamos a poner un tatero. Así que me sale. Ahí está. 1, 2, 3. Y vamos a poner un botón. y ahora vamos a entrar como la parte complicada del nir de hecho ya estoy borrando un poco pero está ok es que ese truco es bastante complicado en verdad hay que hacer un movimiento bien preciso para agarrar esas dos monedas no puede lograr hacerlo pero el energismo es tan normal y de hecho todavía no termina el nivel así y aquí estamos somos libres yo pensé que debía morir pero no nos morimos nunca así que muy bien hecho y ahora nos quedan 5 4 en rico y una en gelato que se me olvidó espero que la vamos a hacer está lo mismo estamos viendo tiempo ahora vamos a hacer la hidden shine que hay en rico la hidden shine que hay en rico es hacer de nuevo la blooper race como otra vez y para llegar a ella primero vamos a hacer una ruta que no sé si se muea la había visto antes pero está y pero está y 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 ya ahora viene rico 4 en el cual vamos a hacer las monedas rojas por cierto y luego de eso quedaría las 100 monedas bueno esa si viene bien interesante en verdad me hace un boneazo espectacular de verdad hay un pequeño pain y 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 es bastante difícil en verdad hacerla rápida y y y y y es bastante complicado eh porque tiene muchos factores que se están sonando como así que bueno poquitos que que ríes que que y y y y y y y nuestro contador al final debería decir 95 james para hacer trade de 240 monedas solas porque van a ver que me faltan pero la la pero la ahora vamos a ver la las 100 monedas que de hecho hace poco descubrieron una pequeña optimización y fue bastante interesante el que lo descubrió fue eh de ex pero que así se conoce a Link y es un 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 bastante conocido y descubrí una pequeña optimización para agarrar como una moneda más rápido nada vamos a ver una delante voy a ponerme lentes para hacerlo más y y y y aquí estamos prestando cada moneda de la y y aquí estamos prestando cada moneda de la todas monedas están como para intentar se debe hacer de tocar solo un bloque los tres hay tres bloques ahí que dan monedas amarillas pero nosotros no necesitamos solo un y y acá decidamos apriar una algo que se llama super glitch super glitch es fue un ehh ehh un un ehh encontrado de hecho por accidente de hecho por accidente por accidente donde si tú pegas tu cabeza contra la tubería como que tú agarras como una hitbox de golpe y y y por ejemplo las durias que son las frutas que tú pateas si es que tienes este este glitch activado o sea activado como hiciste el proceso para tener el glitch ehh pateas las durias muy lejos pero el mayor beneficio es que no olvide matar las arañas de una 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 araña de ahí para poder obtener la moneda azul necesito obtener a Jochi pero Jochi el rico es muy lejos o sea es muy muy lento porque porque tengo que sacar la alazada ya vamos a ver eso pero es bastante difícil entonces este creo que podría obtener la araña de un solo golpe no vale nada no vale no vale si que agarra el signo eehhh no se donde el control no se donde oh en verdad esto está diciendo es un Z A ver, ahí está el... Ya, esos se llaman los Wind Spirits Los Wind Spirits son muy pesados Te pueden seguir, y si te pegan ahí, te botan hacia abajo Y hazte toda la vuelta de nuevo Es bastante pesado Y aquí está la avenida que se instala Voy a hacer esto y... Y así uno salve a los segundos de... Uno ahorra a los segundos de tener que bajar completamente Hacer otro registro Me va a tocar ahí, pero sí Me ha descubierto hace unos meses A ver, ahora está la molea Aquí Sí, ese salto no me dio confianza Pero de alguna forma allí, yo pensé que me quedé Pero bueno, está un centro de la forma de un día Y ahora aquí vamos a hacer de nuevo los Rocker Rollouts Los Rocker Rollouts son una de mis técnicas favoritas Son muy bien entretenidas de hacer Y... O sea, es... Se siente bien hacerlo Y aquí tenemos que agarrar estas últimas 4 monedas Y ahí está Y ya con eso tenemos 100 monedas exactas Y... Vamos a conseguir una última moneda azul Que está ahí Y con eso ya... Vamos al último nivel Que es... Rico... Y... Necesito replicar rápido porque mi contador de monedas... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un lugar donde me faltó una moneda azul Y eso es preocupante Vamos a descubrirlo donde Me faltó una moneda azul en la Plaza del Fil Que es lo que sí Ah ya sé cuál es Creo... Creo... O sea creo... No lo sé ¿Dónde está? Cuentos los dos pájaros Ah, qué interesante Pero es una... Es una... Este es como... El mayor problema de esta categoría es que si te falta una moneda de azul, tenis que pensarlo Y... ahora mismo yo te voy a pensar Si... Exactamente, vamos, vamos, vamos Bueno, nada que... Estas se llaman las Fruit Machines En este nivel lo que hay que hacer es... Yoshi te pide sí o sí una copia Y esto... Yo la saqué en el segundo intento Cuarcio peor Cuarcio útil peor Así que estamos bien Eh... O sea, ahora tengo que... Así que estamos bien Y... Ahora lo interesante de este nivel es que... Eh... Como... Casable Eh... Se debería como... Dispararle a los peces... Nosotros lo vamos a usar A esa plataforma de tirito de ahí Para evitarnos todo ese trabajo de ustedes Y... Eh... para pasar esa fusión en caso de que se nos muera y el chino igual pasa así que ahora tenemos dos misiones dos misiones tenemos que buscar la shine que nos faltó y saber cual moneda azul me faltó que raro que me haya faltado una moneda azul claro que no me falta ¿cuál? a ver esta idea son muy buenas opiniones de hecho vamos a echarle unas garras los pájaros los tengo si estoy seguro los link ahí los tengo las del subterráneo las que no las tuve oh fue una oh que terrible ya ha sido una de las peor ladies que me faltó sacarle la moneda algo así ah fue una abrasión que me asertó bueno lo tenemos que bueno aquí lo que me faltó fue no esa la conseguí estoy seguro la de estrip yo creo que me faltó esto ya no puedo estoy muy pesativo porque lo hacía con esto igual estamos bien de tiempo y me 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 Ahora vamos, pero creo que es Purif Si yo creo que me faltó una hasta el Astral Baby, no la duda en la grabación Y creo que fue esta Si, no, no La de la piña la obtuve, la de la guía la obtuve El pájaro de aquí salió Sala de acá Ah, ¿cómo me faltó? La verdad estaba en un mundo, porque... Yo no sé Falta toda la munición... Me perdí Toda el Astral Baby, eso es lo terrible Vale Vamos a ver si es que... No, no hagas reglas Vamos a descubrir una por una Sé que no hay eso Esto es lobo Terrible esta categoría No sé cuándo faltó Bueno, pero algunas me faltó Ahí está Esa era la que estaba faltando No la hablé Yo la hice La gente puede recordar cómo la hice Bueno, son todas las cosas Ahora tengo que hacer trade Para tener 119 Shines Y ya podemos irnos directamente A la última Shines del juego Que es bojo Pero si estás ganando No le estamos ganando No le estamos ganando No le estamos ganando Y ya está Vale No le estás ganando No te faltas No te faltas No le vamos a cortar No te faltas No te faltas Aquí estamos repitiendo el movimiento que hicimos cuando nos va con las muñazas. A veces es como... No es como difícil. Tiene que tener una muy buena memoria. Acordarse de qué cosa hizo. Aquí estamos usando una patenca que se llama Hasbro. Que no nos salió. Pero podemos armarla. Esto es lo mismo. Me van a salvar. No. 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 Dale. en el labrador De ahí me salió mejor el botar. Y ahora tenemos el bowser que está dentro y cuando lo ocurre tienes que subir un poco y todo eso. Pero nosotros no vamos a hacer eso, vamos a hacer la técnica que aprendí antes. Para el Storage. Y de aquí entramos a la... La última escena del bowser. ¡Ah! ¡Mario! ¿Tú de nuevo? ¿No te desplazas? ¡Mario! ¡¿Cómo se puede destruir a mi familia? De aquí tenemos que hacer 5 ground points. Para que... y estamos listos. ¡Mario! 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 Igual... Si cualquier persona quiere aprender a jugar a esta categoría o a este juego... En español en especial, pregunta a mí. La comunión española no es tan grande. Pero estamos para eso. Sí, muchas gracias. Así que Bruce... Bueno, lo que procede es el final de Turrán... Con algunos de las partes de la... La despedida. Muchas gracias a ti por reuniar. Y... Ahora gente... Yo como el host vengo también a despedirme y a despedir esta...